Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la transmisión de la tiendita de Malucita. Con ustedes, la profesora Marjorie Quiñones. Muy buenas tardes con todos. Hola, hola chicas. Vamos compartiendo para hacer más en nuestro en vivo de esta hermosura que vamos a hacer hoy. Vamos compartiendo, chicas, por favor. Tenemos un saludo de Yanira Palacios León. Nos pone hola. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Miren esta belleza. Hola, hola. Igual, Yanira nos pone hermosa muñequita. Tenemos a la amiga Ángela María García Mesa. Un saludo de Islas Canarias de España. Bendiciones. Hola, Ángela. Hola, ¿cómo estás? Una fiel seguidora de la tiendita de Malucita. Ay, ahí están las chicas conectadísimas. Vamos compartiendo, chicas. De Yanira Palacios nos pone desde Suyana, Perú. Hola, acá se quita. Estamos en Perú. También nos saluda Ofelia Salazar Pitalua. Nos pone buenas tardes, profe. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Sigamos conectando, por favor. Sigan compartiendo también la tiendita de la Malucita. Vamos compartiendo chicas para hacer más y más chicas que se unan a la transmisión y puedan ver esta hermosura. Tenemos un hermoso proyecto para el día de hoy, así que a compartir. Tenemos un saludo de Leonor Escodelaro Macea nos pone. Hola, desde Argentina. Hola, Leonor. Tenemos a Marta Schweizer nos pone. Hola, qué belleza. Ay, mírenla. Miren esta belleza. Miren esa carita. Tan bonita. También tenemos un saludo de Jackie Cruz Linares. Nos pone buenas tardes, saludos de Chiclayo. Muy linda muñeca. Está bella, bella. Tenemos también a la amiga Lira Betancur. Hola, amiguita. Saludos de Venezuela. Está hermosa. Hola, linda. Igual tenemos a Natalia Murrieta Galindo. Nos pone, hola. Primera vez que te miro. Saludos de México. Mexicali. Hola, hola. Está México. ¿Cuánto tiempo? A ver, ya estamos en el aire para comenzar a nuestra bella muñequita. Ya saben, chicas, vamos compartiendo. Igual tenemos un comentario de Maribel. Nova nos pone, hola. Está hermosa la muñeca. Gracias. Todo preparado para ustedes. Con mucho cariño y mucho amor. Síganse conectando, por favor, a todas las seguidores de la tiendita. Malusita. Ahí está. Ya vamos. ¿Cuántas vamos conectadas? Tenemos 26 conectados. Un saludo también de Jessica Molemo Zambrano. Nos pone presente. Está bella y la bandera de Colombia. Ay, hola. Para todas las chicas de Colombia siempre ahí. Fíjense que ahora las amigas de Colombia. Ahora sí, yo creo que ya podemos empezar, ¿no? No sé. Esperamos unos minutos. A ver, unos minutos más. ¿Le parece? Unos minutos más. También tenemos un saludo de Cristina Lescano. Nos pone hermosa. Ay, gracias, Cristina. Un besote. También tenemos a Olivia Rica. Nos pone buenas noches a todos. Vamos compartiendo, chicas. Vamos compartiendo para hacer más. Y hacemos esta linda muñequita entre todas. También tenemos el saludo de Sara Elizabeth Ramírez Quiñi. Nos pone buenas tardes, mayorita. Hola, Sarita. Igual de Claribel Montaña Mendoza. Nos pone hermosa. Saludos desde Colombia. Hola, Claribel. Un besote hasta Colombia. Sigamos conectándonos, por favor, a todas las seguidoras de la tienda de Malucita. Estamos a minutos de comenzar esta hermosa clase. Mírenla. Mírenla, qué belleza. Mírenla. Miren a la hermosa muñeca. Ahí está, mírenla. Ahí se ve bien. Sí. Sí. Tenemos un saludo de Gladys Majecha. Nos pone, hola, profe, bendiciones. Qué linda como todo lo que estaba esperando. Hola, hermosa. Igual la amiga Ángela María García Mesa nos pone hermosa. Ahí está, linda con su vestidito, su palita. Tenemos un saludo de Balmira Santos. Nos pone, buenas noches, aquí de Brasil. Hola, hola. Un saludo a las amigas de Brasil. Mírenla. Es una belleza. Qué grandota. Sigan conectándose. Sigan conectándose, por favor, a las seguidoras de la tiendita de Malucita. Ahora sí yo creo que podemos empezar. Bueno, chicas, gracias, gracias por estar ahí y estar pendientes de la transmisión de la tiendita de Malucita. Un besote para todas ustedes. Hoy día les tengo preparados esta linda pero ya hermosa muñequita hecha con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Preparada solo para ustedes. Mírenla, es una belleza de muñeca, una hermosa. Ahí está. Le falta su nombre, así que vamos pensando a ver el nombre y diciéndome qué nombre le podemos poner. A ver, a todas las seguidoras de la tiendita de Malucita, por favor, estar atentas. Darnos sus comentarios sobre el nuevo nombre para la muñequita. También expresarle mi saludo, ya que acá en Perú y en muchos países también el día domingo es un día muy especial. Es el día de las mamitas. Es un día para mí muy difícil, pero a la vez muy, muy, muy gratificante porque soy mamá también. Es un día muy especial, ya que este año no tendré a mi mamá a mi lado. Pero sé que la tengo en el corazón, sé que está presente aquí, siempre acompañándome en las transmisiones. Yo sé que ella está muy orgullosa de verme aquí frente a ustedes, enseñándole algo que ella me enseñó a mí. Así que esta clase va dedicada para mi mamá y para todas las mamitas. Ustedes también son mamás, muchas. Va dedicada para ustedes, con mucho amor y mucho cariño. Espero que les guste esta linda muñequita. Ayúdenme a compartir para poder llevarnos los moldes de esta belleza, de esta hermosura. Así que chicas, empezamos nuestra clase de Echa. Mírenla. Ahí está. Bien, hermosa muñeca. La seguidora de la tiendita Malusita. Ahí está. Vayan enviando sus nombres para hacer un sorteo al final de la clase y saber cómo se le pondrá la hermosa muñeca. Vamos a buscarle el nombre a esta belleza. Así que chicas, vamos compartiendo. Si queremos los moldes, hay que ponernos también una meta. A ver cuántos compartidos podemos tener para llevarnos nuestros moldes de esta belleza. Así que chicas, sin más preámbulos, empezamos. Tenemos un saludo de Marta de Cile Echeverry. Nos pone buenas noches Miss, que el señor me la bendiga. Hola hermosa. También tenemos un saludo de Ruth Martínez de Hernández. Nos pone está muy bella la muñequita desde Chile. Gracias hermosa, gracias. Bueno chicas, esta muñequita es un poquito ya diferente a las técnicas que hemos trabajado. Pero siempre manteniendo la técnica que utilizo, les voy a mostrar los moldes como siempre. Primero empezamos por qué materiales utilizamos y los moldes que hemos, cómo lo vamos a aplicar. Bueno, para el cuerpo siempre algodón licrado. Bueno, yo me gusta utilizar algodón licrado, se puede trabajar muy bonito para el cuerpo y la carita. Para lo que es la ropita he utilizado popelinas. Ustedes pueden combinar cualquier tipo de texturas para hacer la ropita. Eso no, 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 no lo podemos limitar. Podemos utilizar cualquier tipo de texturas. En este caso yo he utilizado jean y he utilizado popelinas. Popelinas de todos los colores. Entonces, ese es el material básicamente que hemos utilizado. He utilizado lana, blondas y bueno, ya el relleno siliconado. Las cosas que ustedes ya conocen. Marjorie, tenemos unas opciones de nombre. Aquí nos ponen Adilén, Ángela, María, nuestra amiga, nos pone Melody. Después tenemos Valmira Santos, nos pone Amo sus trabajos, desde Brasil, en portugués. Después tenemos una pregunta de Yanira Palacios León, nos pone Miss, vende el kit de esa muñequita. Vamos a vender el kit. Ya está disponible ya en la tienda, en nuestra tienda virtual por el WhatsApp. Puedes darle, ahí hay un link que te dirige de frente al WhatsApp en nuestra página principal de la tiendita de Malucita. A ver chicas, vamos a encontrar este molde que es el cuerpito de nuestra muñeca. Con su cuello súper largo. ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer en el cuerpito? Bueno, les muestro primero los moldes. A ver, acá está el cuerpito. Voy a encontrar, esto van a tener que cortar por dos. Van a encontrar la piernita. Esto van a cortar por cuatro. Van a encontrar lo que es la suela. Van a cortar cuatro suelas en cartón. Dos en tela, puede ser en la litra de algodón. O de repente cualquier tela rígida porque va a ser la tapa de nuestro zapato. De nuestra pierna. Las otras tapas que les estoy pidiendo son para los zapatos. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener nuestra tela y tenemos que hacerle la tapa de nuestro zapato. ¿Ven? Así y la vamos a forrar. Yo lo he hecho en jean. Ustedes pueden hacerlo, ya saben. No se pueden limitar, pueden hacerlo en cualquier tipo de tela. No se limiten ustedes, chicas. Vamos a encontrar los bracitos. Que van a ser por cuatro. ¿Dónde le van a dejar la abertura para rellenar? Lo van a dejar a un ladito. Va a venir marcado en el molde. A un ladito. Vamos a rellenar y luego vamos a coser. Una puntada invisible. Vamos a encontrar la cabeza interna. Van a cortar por dos. Cabeza interna. Y la cabeza externa, que es el forro, van a cortar también por dos. Vamos a encontrar el zapato. Por cuatro. El polito, su camisita, su blusita y la parte posterior. Hacen espejo igual, doble. Es de la espalda. Esos son los moldes, chicas. Tenemos un saludo, un saludo, Miss. Tenemos Isis Lira Arroyo González. Nos pone buenas tardes desde Perú. Hola, hermosa. A ver, chicas. Uy, no, déjenme a Godón, me da Godón, por favor. A ver, chicas. Acá yo tengo la piernita. Ustedes van a rellenar. Ven. Acá está la piernita. Van a rellenar firme, duro. ¿Por qué? Porque nuestra muñequita se para por sí sola. Entonces tiene que estar bien durita nuestra pierna. Vamos a rellenar duro hasta llegar acá. Donde empieza nuestro piecito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar nuestra plantita. Del pie. ¿Cómo he hecho yo? El cartón y lo he forrado en licra de algodón. Ustedes lo pueden forrar también en cualquier tela porque eso no se va a ver. Y tenemos más saludos, Mariory. Tenemos Rústica Ideas. Nos pone saludos desde Neuquén, Argentina. Hola, hermosa. Hola, hola. Después una amiga nos hace un comentario. Isis Lida Arroyo González nos pone está paralizado. A ver, chicas. A ver, a las seguidoras, por favor. Que nos avisen, por favor, si está paralizado el video. A ver si está paralizado. Igual tenemos un saludo de Katia Rosas Aguirre. Nos pone buenas tardes, mis saludos de Chimbote. Hola, hola. Acá nomás en Perú. Igual tenemos un saludo de Pati Iraolalaos. Nos dice buenas tardes. Recién me conecto desde Ate. Está muy bien, dice. Sí, me puede enseñar el proyecto, por favor. Acá está, acá está nuestra hermosa. Mírenla, mírenla. A ver. Ahí está, mírenla. Ella se para también. Ella se para. Tenemos un saludo, mis. Tenemos de Isa Brown. Nos pone buenas noches de España. Se ve muy bien, dice. Muy bien, muy bien. Sí, nos sigue dejando comentar. Se ve muy bien. Saluditas de España. Nuestras amigas de España que nos siguen mucho. Igual, mis, tenemos una pregunta de Yanira Palacios León. Nos pone ¿qué tela es la pierna? Todo el cuerpito está hecha en tela de algodón. Todo el cuerpito. Entonces, chicas, continuamos. Acá tenemos nuestra pierna. Hemos dejado una abertura y por acá hemos rellenado. ¿Ven? La pierna tiene que estar bien firme. Vamos a colocar nuestra pierna. Tenemos mis un saludo también de Luz Zárate. Nos pone buenas tardes desde Barranquilla, Colombia. Hola, hermosa. Maribel Nova también nos pone. Bueno, mi señal sí está buena. Ahí está. Se ve bien, entonces. Sí, se ve bien. A ver, a ver. Chicas, acá en la plantilla, recomendación, ¿no? Para que se puedan guiar. Doblan en la mitad. Le marcan. Y en su plantilla le marcan. Mitad y mitad. Desde la mitad yo agarro y me voy hacia la costura. Para que me salga pareja. Vamos hacia la costura y empezamos a coser. También tenemos más saludos de Marisa Ramírez. Saludos de Buenos Aires, Argentina. Hola, hermosa. Hola. Tenemos también saludos de Evelyn Navarro. Nos pone buenas noches. Saludos desde Quilpe, Chile. Hermosa. Hasta Chile. Evelyn Navarro nos pone hermoso proyecto. Felicitaciones. Gracias, gracias, chicas. No se olviden que nos vamos a compartir para poder llevarnos nuestros moldes de esta linda belleza. Díganme ustedes, a ver. ¿A cuántas compartidas creen que nos merecemos para llevarnos estos moldes de esta hermosa muñeca? Igual que el nombre, a todas las seguidores de la tiendita de Malusita, por favor, digan, ¿a cuántas compartidas? Puede ser de repente, ¿podemos superar la meta de la última clase? ¿1000? Podemos superar. ¿1200? ¿1100? Yo creo que sí. Ella se lo merece. Es una hermosa. Tenemos una pregunta, Miss. Norma Facio nos pone buenas noches. Una pregunta. ¿Se puede hacer velour graniel? También lo puedes hacer en velour, claro que sí. Tenemos otra pregunta. La carita sí no la vas a poder hacer en velour, porque usamos otra técnica. Usamos otra técnica, la carita sí no creo que la puedas hacer en velour. Tenemos otra pregunta, Miss. Dice, Luzárate. ¿La tela es algodón licrado? Sí, algodón licrado. Tenemos un saludo de Balmira Santos. Nos pone buenas noches desde Brasil. Hola, Balmira. Tenemos también un comentario de Isis Lira Royos González. Nos pone, solo se escucha. ¿Cómo solo se escucha? Solamente escucha la transmisión. A ver, todas las seguidoras nos pueden comentar. A ver, chicas. Bueno, nos ha puesto Blesty Angles. Nos ha puesto, sí se ve bien. Hola, es de Veracruz. Hola, hola, chicas. Muy bien, conectadísimas. A ver, chicas, sugerencias. Primero dígame si se ve bien la señal. ¿Todo está bien? A ver, la seguidora, ¿se ve bien? ¿O otro? Denos su punto de vista. Tenemos que llegar para llevarnos estos moldes de esta belleza. Ofelia Salazar nos pone, se ve bien. Se ve bien. Evelyn Navarro también se escucha y se ve bien. Blesty Angles nos pone, ya compartí. Jiji. Muy bien, muy bien. Estamos compartiendo, chicas. Estamos compartiendo. Parece que el problema es con Isis Lira porque nos pone igual que la imagen está paralizada. A ver, de repente salga la transmisión y vuelve sin pensar. Sí, de repente un refresh a la transmisión. Amiga Isis, por favor. Claro. Siempre pasa eso. A veces se nos paraliza la imagen. Katia Rosas nos pone, si se ve bien, Miss. Ahí está, se ve bien. A ver, las seguidoras, digan en el tema de compartidos, ¿cuánto sería? ¿Cuántos compartidos ustedes creen que debemos tener para llevarnos los moldes de esta belleza? ¿Usted qué dice, Miss? ¿De repente algún número tiene en mente? Yo pienso esperar la meta de la vez pasada, de nuestra última clase. Nuestro último, claro, fueron mil compartidos. No sé qué dicen todos, que digan todas las seguidoras. Como un regalo por el día de la mamá. A ver, ustedes me hacen ese regalo. Ustedes me hacen ese regalo para que más niñas conozcan mi trabajo. Es una belleza, nuestra muñeca. Tenemos un mensaje. Bueno, tenemos dos mensajes de manualidades. Margie nos pone, hermosa esa muñeca de Colombia. Gracias. Después tenemos otro mensaje de Lady Peraza. Nos pone, me encanta tu muñeca. Soy de Venezuela. Gracias, hermosa. Gracias. Qué bueno que les haya gustado la muñequita. Es una muñeca muy fácil de hacer. Pero a la vez, es muy hermosa. Pueden emprender con estas muñecas. Ya les he dicho, ya pueden emprender, iniciar un negocio vendiendo sus muñecas. Igual nos coloca Katia Rosas Aguirre. Nos pone muy hermosos todos sus trabajos. Chicas, acá he dejado un espacio y voy a empezar a rellenar. Así vamos a rellenar el piso. A ver, vamos a empezar a rellenar. Y de repente un poco más cerca a la cámara para que la puedan ver las seguidoras. A ver, ahí. Ya sabemos que nuestra piernita tiene que estar bien, pero bien durita. Mis, nos coloca Blesty Angles una consulta. Nos pone, ¿cómo puedo ver desde el comienzo? Llegué tarde. Uy, no. Termina la transmisión. La transmisión queda grabada. Y ahí ya tú vuelves a ver. Todas las veces que desees. Un comentario para la amiga Blesty Angles. Todas las veces que desees. La amiga lo vuelves a ver. Para que practiques. Desatas una vez. Desatas un montón de besos, como lo hacía yo. Mucho, mucho, mucho más. Tenemos un comentario también. Un saludo de la amiga Mayela Murillo. Nos pone, buenas tardes. Hermosa muñeca. Hola, gracias. Mayela Murillo Zamora, desde Costa Rica. Qué hermoso. Qué hermoso que más chicas se vayan conectando. De muchos países. Intercambiamos. Tenemos también otro saludo de Viviana Llorente. Nos pone, saluditos desde Ecuador. Hola, hermosa. Un saludo desde Ecuador. Vamos rellenando. Tiene que estar bien firme, bien firme. Nuestra piernita. Katy Rosas Aguirre nos consulta, al igual que las gallinitas, ¿hay alguna referencia con ese piecito, Miss? ¿Las gallinas? Sí. No. Bueno, no, no, no tiene nada que ver con las gallinas. O bueno, ¿a qué se refiere? A ver. Sí, a ver, Katy Rosas. ¿A qué se refiere con las gallinas? Y todavía las seguidoras nos han contestado sobre el tema de cuántas compartidas en esta hermosa clase. ¿Cuántas compartidas, chicas, tenemos que tener? Para llevarnos a esta belleza. Les cuento, chicas, que me mandaron muchas fotos de sus bebés. Les quedaron muy lindas, muy bellas. Me da mucho gusto que las hayan hecho, chicas. Igual que nuestra muñequita anterior, que fue la muñequita Malusita. También me llegaron muchísimas fotos. Gracias, chicas, gracias. A ustedes les gusta mi trabajo y se animan a hacerlo. No solamente queden una clase, sino lo realizan. Y eso para mí es muy valioso. Muy valioso, chicas. Missy, ¿cómo pueden encontrar los kits de las muñecas? De todo lo que... Todos los kits los encuentran en la tiendita de Malusita. Sí, en el WhatsApp tenemos nuestro catálogo y encuentras todos los kits de todas las muñecas que hemos realizado hasta ahora. También tenemos materiales, todo para muñequería. Vamos cerrando. Katia Rosas nos responde que están hermosas las muñecas, al igual que las gallinas, nos pone. Muy lindas todos sus trabajos que realice. Gracias, hermosa. Las gallinas fueron un éxito. Gracias, Katia Rosas Aguirre. Un saludo de aquí. También tenemos un saludo de Verónica García. Me pone, me fascina desde México. Hola, hermosa. Gracias. Gracias, me da mucho gusto que te haya gustado nuestra muñequita. Vamos compartiendo. Tenemos un comentario de Marta Cecilia Echeverry y nos pone, se merecen las mil compartidas. Debemos de ser agradecidas con la enseñanza que nos brinda. Mil compartidas, claro. ¿Qué dicen las seguidoras? A ver, sigamos, seguiré leyendo sus comentarios. Aquí está, miren, chicas. Aquí está. Ahí está esta belleza, mírenla. ¿Ven? Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Y no se aprecia bien por la piernita? A ver, sacamos la piernita. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Es una belleza. Nos pone también Amparo Chavarro, nos pone. A ver, un momento. Nos pone, buenas noches, Malusita. Saludos de Colombia. Bendiciones por tan bellos trabajos. Gracias, hermosa. A ver, chicas. Ya, acá cerramos nuestra piernita. ¿Qué hacemos? Miren, chicas. Acá está el molde del zapatito. ¿Qué es lo que pasa? Yo mi muñeca, la muestra, la he hecho en un jean rígido. Y mi molde, lo que voy a hacer es un poquito más grande porque no estira. Pero en este jean que sí estira, me quedó muy grande la parte de abajo. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a ponerle una tela que es licrada. Le van midiendo, le colocan su zapato y le miden hasta dónde, hasta dónde tienen que tenerlo. Porque no se va a ver, se puede ver muy abultado y eso es lo que no queremos. Entonces, lo único que ustedes hacen es rebajar de la parte de abajo. Un centímetro, centímetro y medio. Pero si su tela es rígida, le va a calzar perfecto el molde. Si no, si no es rígida y estira, como en este caso de mi segunda muñeca, ustedes le van a rebajar. Un centímetro, centímetro y medio. Mis, tenemos más saludos de Sonia Saavedra Amor. Nos pone, hola amiga, muchos saludos desde Perú. Hola hermosa. También tenemos un comentario de Evelyn Navarro. Nos pone, mil compartidas. Hermoso proyecto. Claro, mil compartidas. Vamos a mil compartidas. A ver chicas, le colocamos el zapato. ¿Y qué hacemos? Le distribuimos todo. Voy a colocar la pistola. Aquí la tengo. Tenemos un comentario, Mis, de la amiga Ángela María García, que siempre interactúa con nosotros. Nos pone, muy hermosa. Después también de la amiga Amparo Chavarra, nos pone, gracias por sus lindas clases, hermosa muñeca. Gracias, hermosa. Y tenemos un comentario de Sonia Saavedra Amor. Nos pone, muy linda. ¿Podría compartir los moldes? Claro que voy a compartir de los moldes, pero ustedes me van a ayudar a compartir la transmisión. Me ayudan a compartir la transmisión para llegar a más, a más rinconcitos. Cerramos acá. Cerramos. Distribuimos todo, todo, toda nuestra plantilla. ¿Qué vamos a hacer? En una plantilla de cartón. Me he pegado su plantilla de... Una telita, la he recortado y me ha quedado así. Le he pegado con silicona. Esto es lo que vamos a pegar acá. Y nos pone también... Sonia Saavedra Amor. Nos pone muy linda. ¿Podría compartir los moldes? Claro que los voy a compartir, pero ustedes me van a ayudar a compartir la transmisión. Ayudemos a compartir, por favor. Vamos a llegar... Vamos a llegar... A ver... A mil compartidas. Muy bien. A mil compartidas. A todas las seguidores de la tiendita de Malucita, por favor. Lleguemos a las mil compartidas para que se ganen los moldes de esta hermosa muñeca. Si no llegamos a las mil, sorteamos. Sorteamos dos moldes. Dos moldes sorteamos, pero la idea es ganarnos los moldes. Sí, por favor, compartan, compartan para que puedan llevarse los moldes de esta hermosa muñeca. Acá tenemos los escarpines. Nuestra muñeca lleva unos lindos escarpines en los moldes. Le va a llegar la medida de los escarpines. ¿Qué vamos a hacer? Se lo vamos a colocar. Mientras va calentando la pistola, le voy a colocar los escarpines. Tenemos un saludo, Miss Rosa Mari Peña Cruz. Nos pone, hermoso trabajo. Soy de Tumbes, Perú. Ay, hermosa. Me gusta que te haya gustado esta linda muñeca. Espero que la realices. Le colocamos el peluche y le vamos a dar unas puntaditas. Nos dice también Beatriz Pérez Eguis. Nos pone, ya compartí desde Barranquilla, Colombia. Muy bien, chicas. Vamos compartiendo, vamos compartiendo. Julia Meloza también nos pone, hermosa. ¿Puede compartir moldes? Vamos a compartir los moldes y ustedes me ayudan a compartir la transmisión. Queremos mil compartidos, por favor, para que siguen los moldes de esta hermosa muñeca de la tiendita de Manusita. Ahí está. Le colocamos los escarpines. Acuérdense que todos tenemos que poner igual. Toda la rayita, igualita. Para que nos quede un trabajo así prolijo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar unas puntaditas. Nuestra ya amiga Ángela María García Mesa nos pone súper compartido. Muy bien, Ángela. Muy bien. Vamos a seguir compartiendo, chicas, para que más nos retransmisión. Ya saben todos. No, cada 15 días transmitimos los días viernes. Los días viernes transmitimos. Tenemos, Mario, y otro saludo de Hilda Esperanza Moreno Ruiz. Nos pone, hola profesora, buenas noches de Argentina. Ya compartí. Muy bien, sigamos compartiendo. También tenemos un saludo de Eudelia Barriento Zabat. Nos pone, buenas noches, Miss. Qué linda muñeca. Saludos de Piura, Perú. Gracias, hermosa. Gracias. Estamos acá cerquita. Acá está. Le voy a dar unas puntaditas para el momento de ponerle la ropita. No se me mueva. Tenemos un saludo de Anita Cedeña Moreira. Nos pone, hola profe. Saludos desde Concordia. Hola, hermosa. Hola. También tenemos un saludo de Rosa Zá. Nos pone, preciosa. Quiero los moldes, porfi, de Argentina. Ay, claro que sí. Vamos a tener los moldes. Ustedes me ayudan a compartir. Hay que compartir, chicas. Ustedes me ayudan compartiendo para que más niñas conozcan mi trabajo. Y yo les doy los moldes con mucho gusto. Yo les pongo los moldes. Ahí mismo se los pongo. También ya saben, tienen mi asesoría siempre. Hay muchas niñas que me escriben al WhatsApp, me escriben al Messenger. A preguntarme si tienen alguna duda. Gracias, chicas. Muchas gracias. Les doy las gracias porque confían en mi trabajo. Y no solamente que en esta clase, sino como les digo, también las asesoro por el WhatsApp. Les digo cómo van las piezas. Ustedes no se preocupen. Ustedes me escriben nomás. Me escriben, mandan un mensajito de voz y yo les digo cómo es que tienen que hacer. Nos escribe también Amparo Chavarro. Nos pone, ya compartí Malucita en WhatsApp y grupos. Muy bien, hermosa, muy bien. Flor Marín te pone, hermosa muñeca igual que la profe. Gracias, hermosa, ahí está, un piropo para mí. Gracias, linda, gracias. Vamos a asegurar porque al momento de poner la ropita se nos puede mover. Y ya vamos 30 minutos de transmisión. Muy bien, chicas. Tenemos un saludo de Viviana Cabezas Ramos. Nos pone, hola, buenas tardes. Acá es de Chile, región metropolitana. Hola, hermosa. Anita Cedeño Moreno nos pone, ya compartí a todos mis grupos. Muy bien. Tenemos un saludo también de Mercedes Gladys Vera. Nos pone, hola, me encantan tus trabajos desde Argentina. Gracias, hermosa. Ahí está. Sigan conectándose, por favor, la tiendita de Malucita, a todas las seguidoras. Katia Rosas Aguirre nos pone, ya recontra, compartí, mis. Muy bien, hermosa. Tenemos también un saludo de Carol B. Ramos. Nos pone, qué hermosa muñeca, mis. Recién conozco su trabajo, soy de Lima. ¿Qué tipo de muñeca es? Es una muñequita para las niñas. ¿La puede mostrar, mis? Ya, claro que sí. Para que la pueda ver todas sus seguidoras. De repente hay unas que recién se conectan. Claro que sí, claro que sí. Viviana Cabezas Ramos nos pone, compartí en varios grupos. A ver, Miss. Ahí está. Ahí está la hermosa muñeca. A todas las seguidoras. Es una hermosa muñeca de cabello rosado, a ver. A ver, Miss de costado, de repente, para que puedan ver los lados de la muñeca. Así, los dos lados. Así. A ver el otro. Así. Y ya se para. ¿Ven? ¿Te puede apreciar bien? Sí. Y ya se para. Blesty Angles nos pone, listo, compartido en grupos. Ahí está, chicas. Ahí está. Es una belleza. Es una belleza. Y solo para ustedes. Lo único que está esperando es que la compartan. Nada más. Vamos a llegar a más. Vamos viendo cuántas compartidas, ¿le parece, Miss? Vamos a ver cuántas compartidas tenemos. Acá lo que estoy haciendo, ya saben, chicas, es asegurando el escarpín para que no se nos mueva. Su ropita sí es de Kitty Poo. Pero si ustedes también desean, pueden hacerle su zapatito para que le puedan sacar. Ustedes ya tienen el molde de la muñeca Malusita. Lo único que hacen es agrandarle un poquito y le pueden poner a sus zapatitos. Y ya tuviéramos una muñequita que se saca los zapatos. Tenemos un comentario Mario Aridio. Ophelia Salazar Pitalobo nos pone, hermosa, de Flor Marín. Quiero los moles de Colombia. Beatriz Pérez Seguis nos pone, bellísima. También tenemos un comentario y un gran saludo de apoyo. ¿Eh? Amparo Chavarro nos pone, gracias Malusita. Estas clases nos permiten disipar el dolor que está pasando mi amada Colombia. Les pido oraciones. Un abrazo para la hermana Amparo Chavarro. Estamos aquí los hermanos peruanos. En la tiendita de Malusita con ustedes, sí. Un fuerte abrazo. Y van a hacer nuestras oraciones. Saludos, Amparo. Eso sí, chicas. Patricia Vera nos pone también, mis, lindura de muñeca. Peti Yomona Ruiz nos pone, lindo proyecto. Ah, qué bueno que les haya gustado, chicas. Patricia Vera nos pone, belleza. Y Angélica Díaz nos pone, hola, qué hermosa. Vamos a medirle para que los escarpines queden del mismo tamaño de los dos, de las dos piernas. Vamos a asegurar los escarpines. Los escarpines están hechos en, en, carnerito. Acá en Perú le conocen como sherpa. Pero es como un peluchito. Es como un peluchito. Muy fácil de encontrar, chicas. Creo que en todos los países están. He visto, he visto muchos proyectos con este material. Ahí está. Aquí está. Mis, tenemos, este, Amparo Chabarro nos agradece. Gracias, un abrazo. Igualmente un abrazo. Tenemos un comentario de Lila Betancur. Nos pone, ¿cuánto mide de alto y cuánto de relleno se lleva, amiguita? Acá en la zona no consigo el relleno ni guata. Ya compré muselina, me pone, para el cuerpo. Muselina. Sí, muselina. Muselina, sí, muselina. Es como el agodón licrado. No sé, vamos a medir nuestra muñeca. También tenía esa curiosidad. ¿Cuánto mide nuestra muñeca? Tenemos un saludo también de Miriam Patricia Bonifacio Castilla. Nos pone, hola, mis. Saludos desde Perú. Mide 64 centímetros. Es grande nuestra muñeca. 64 centímetros. Tenemos también una de tus seguidoras, Marjorie Yanel Hugo. Nos pone, profe Malucita, me encuentro hospitalizada. Me van a operar de cálculos. Después me pongo al día. De Santa Marta, Colombia. Soy Yanet. No te preocupes. Un abrazo para Yanet. Las mejores bendiciones para ella. Que te mejores. Claro. Le esperamos en las siguientes transmisiones. Que se recuperen muy pronto. Le pegamos acá la capita, Patito. Tenemos, Miss, también un comentario de Norma Facio. Nos pone, muchas gracias por compartir sus bellos trabajos. Bendiciones. Gracias, hermosa. Vamos compartiendo. A ver. Igual tenemos un comentario, un forma de idea de Beatriz Pérez. Aquí nos pone, estos moldes nos sirven para hacer otra muñeca. Solo les cambiamos el peinado y vestido. Claro. Gracias. Claro, claro. Ya ustedes vuelan su imaginación. Chicas, acá tenemos los bracitos. Si ustedes también desean, le pueden alambrar. Ya tenemos la técnica de la primera muñequita que hicimos, la muñequita Malucita. Que la alambramos. Ustedes también lo pueden hacer en este bracito. Ya saben que si van a alambrar, vamos a envolver nuestro alambre en guata. ¿Para qué? Para mejor seguridad. ¿Ya? Entonces, por cuatro, van a dejar un espacio. Acá, un pequeño espacio de dos o tres centímetros. Rellena y de ahí cierran con puntada invisible. Miss, tenemos más saludos. Tenemos de Maruja Castro. Nos pone, buenas noches, profes. Saludos desde Cúcuta, Colombia. Hola, hermosa. Y tenemos un saludo de Miriam Coronado Malarín. Nos pone, buenas noches, primera vez que la veo. Muy bonita su muñeca. Gracias, Lina. Ya saben, tienen que seguirnos en nuestra página. Darle like para que se entere de todas las novedades que tenemos y promociones también. Así como tenemos las gallinitas que hicimos para el Día de la Madre. Tenemos esa hablo virtual todavía disponible. Si ustedes desean, todavía pueden ingresar y van a encontrar todo, todo, todo lo que ustedes necesitan para armar sus gallinas. A ver, chicas. Acá tenemos el cuerpito que hemos cortado por dos. Yo lo he cortado, lo he cosido todo, todo, todo alrededor. He dejado abierto acá. He rellenado. Le he puesto este alambre. Ya saben que yo siempre, ya les he enseñado esta técnica que vamos a envolver todo nuestro alambre con guata. Lo mismo he hecho acá. He dejado este alambre acá y he hecho un rollito. Acá para apoyar nuestra cabeza. Lo he cosido y ha quedado así, fijo. Nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir. Vamos a unir. Tenemos otro saludo a mis de Maruja Castro. Nos pone hermosa esa niña. Primera vez que la veo. Gracias, hermosa. No te olvides de dejar tu like, de darle me gusta a nuestra página. Un saludo para la amiga Maruja Castro. De seguirnos para que te entiendes de todas las novedades que tenemos. Hasta ahora le vamos presentando muñecas muy, pero muy bonitas para ustedes. Ya pronto vienen los muñecos navideños, que es nuestra especialidad. Bueno, y sí, todo tipo de muñecos, ¿no? Pero ya viene la Navidad. Yo creo que en junio y julio ya podemos empezar Navidad. Tenemos un saludo también, mis, de Nancy Cano. Nos pone buenas noches. Está hermosa, mamita linda. Gracias, hermosa. Nancy Cano. Un saludo para Nancy. Bueno, chicas. Con un hilo de atraje duro, resistente, vamos a articular nuestra muñeca. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes ya saben, hemos visto en las demás muñecas. Esta muñeca es más fácil. La bebé sí es un poco más difícil porque tiene sus piernitas bien gorditas. Pero esta muñeca es súper fácil. ¿Qué vamos a hacer? Mis, disculpa, tenemos una pregunta. A ver. Amparo Chavarro nos pone, Malucita, ¿qué calibre de alambre? Catorce. Yo he utilizado catorce. Vamos a hacer esta. Acá. Y la vamos a unir. Mis, también tenemos también una pregunta de Inigira Racedo Marchena. A ver, dime. Nos dice, hola, buenas noches, ¿cómo hago para que el molde me salga de tamaño real? La otra muñequita que hizo la profe me salió del molde muy pequeño. Gracias por tus enseñanzas. Muy lindas las muñecas. A ver, acá son una hoja, hijo, y una... Puse una hoja. Voy a medirle las hojas. Yo les medí la hoja A4, que es la que yo imprimo en A4. ¿Una hoja A4? Esa es la hoja que yo imprimo. Voy a medirle la hoja. ¿Ustedes ya se guía? Maruja Castro nos pone, se ve espectacular. Muy bien, hermosa. Me sigue invitando para que sigan compartiendo el hermoso trabajo, para que se anden las moldes todas tus seguidoras, por favor. Claro, chicas, vamos compartiendo. A ver, chicas, la voy a poner para mi lado para yo poder ver. Ahí está. Sigan compartiéndonos, por favor, a todas las seguidoras de la tiendita y Malusita. Mil compartidas es este hermoso trabajo y se pueden llevar los moldes. Llevamos los moldes y hacemos muchas, muchas muñequitas. Estamos a tiempo todavía. No tiene nombre. También estamos buscando la sugerencia para el nombre. No tiene nombre todavía. Todavía tenemos tiempo, tenemos 40 minutos de transmisión. 40 minutos. Sí. Los saluda también Liz Daniela Rosa, nos pone buenas tardes. Marta Ores Piyanana, nos pone hermoso proyecto. Gracias. Es una hoja a cuatro, mis. A ver, déjamelo ahí. Ahorita yo lo veo. Lo voy a medir. Para que ustedes vean, chicas. Beatriz Pérez Segui nos pone que se llame Lucy. Lucy. Puede ser Lucy. Sigamos pensando a todas las seguidoras de la tiendita y Malusita. ¿Cuál puede ser? ¿Cuántos nombres tenemos para poder registrar esta hermosa muñeca? Vamos a registrarla. Sí. Vamos a registrar nuestra muñeca. María Teresa Duque, Leguizamón, nos pone también buenas noches. Hermosa, vamos compartiendo. Buenas noches y hermoso proyecto. Ángela María, nuestra amiga de España, también nos pone Melody. Melody. Vamos a registrar nuestra última pasada. Si ustedes desean, le ponen botoncitos. Ya hemos hecho otras muñecas con botoncitos. Esta vez no le he puesto botoncitos, pero ustedes le pueden poner. No hay ningún problema. Vamos a asegurar. Nos saluda también nuestra amiga Gladys Teresa Vázquez Campos. Nos pone buenas noches, profesora. Hola, hermosa. Y tenemos 172 compartidos. Uy, vamos muy bajito, muy bajito. Vamos muy abajo todavía. Gladys Teresa, nuestra amiga, nos pone bella muñeca. Gracias, hermoso. Amparo Chavarro también nos pone que se llame linda. Linda. A ver, ya tenemos acá nuestras piernitas. Él me hizo un poco más cerca para que la puedan ver los seguidoras. Ahí tenemos las piernitas. Maruja Cácer nos pone, me encantan los zapatos. Está muy hermoso, ¿verdad? Vamos a ponerle los bracitos. También tenemos un saludo de Lolila Zapata García. Nos pone buenas noches, saludos cordiales desde Riobamba, Ecuador. Linda muñeca. Gracias, hermosa. Tenemos un comentario. Nuestra amiga Gladys Teresa Vázquez Campos nos pone, ¿los zapatos son de jean? Son de jean. Son de jean. Ya les expliqué cómo tienen que ser en el molde, si es que van a ser con un jean rígido o con un jean stretch, porque mi primera muñeca la he hecho con un jean rígido. Y la segunda con jean stretch. Tenemos más opciones de nombre. Zaira Josefina Flores Liendo nos pone, buenas noches, que se llame Valerin. Valerin. María Teresa Duque Leguizamón nos pone, Angelita. ¿Angelita? Sí. Y tenemos una pregunta de Nemi Guzmán Félix. Nos pone, profe, ¿va a tener en venta los moldes? Vamos a tener en venta los moldes. Siempre tenemos en venta los moldes, chicas. Tenemos un comentario de Lady Peraza. Nos pone, amiga, estoy con la amiga que se llama Lucy como mi mami. O sea, es un hombre, ya que la muñeca es muy coqueta, ya que mi mami es muy coqueta como la muñeca. Ahí está. Se puede llamar Lucy. Ahí está. Marisa Lucero también nos pone, perdón, pero tienes que bajar la cámara para que se vean bien los detalles de la costura. Vamos a darle un zoom a los detalles para que los pueda ver. Después tenemos un comentario desde Adri a León. Nos pone, hola, buenas tardes. Hacen muy padres sus trabajos. Saludos de San Luis de Potosí. Igual también un saludo de Piedad Montoya. Nos pone, buenas noches, desde Colombia. Hola, chicas. A ver, mis le hacemos un zoom a los trabajos. Conectadísimas. Vamos a compartir para llegar a más niñas y vean este hermoso trabajo que estamos realizando. Esta linda muñeca. Muy linda ella, muy coqueta, como nuestra amiga Lucy. Y Nirida nos pone que se llame Gaby. Y Nirida Racedo Marchena. Gaby, puede llamarse Gaby también. Ahí está. Le colocamos los bracitos. Ya saben, chicas, que pueden alambrar sus brazos. Ya les he enseñado en la primera clase. Para las chicas que no estuvieron, lo pueden encontrar en los videos que están grabados, en la página. Ahí está cómo se debe alambrar los bracitos. Muy fácil. Desde este, a esta muñeca, la pueden alambrar los bracitos. Ahí está. Terminamos con el cuerpito. ¿Qué voy a hacer? Acá, chicas. Le echo su calzón. Tenemos un comentario de María Lucero, que nos dijo, nos acerquemos un poquito a la cámara. Nos pone, ahí se ve perfecto, gracias. A ver, chicas, ¿cómo es el calzón? El calzón... A ver, una telita. Acá tengo una tela. El calzón es un cuadrado. Ya. Vamos a encontrar un cuadrado, un rectángulo, que vamos a encontrarlo en los moldes. La medida exacta. ¿Qué vamos a hacer? El cuadrado lo vamos a unir. Costura recta. Unimos y nos va a quedar así, el rectángulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir. Vamos a medir. Vamos a suponer que nuestro rectángulo mire 20. ¿Qué voy a hacer yo? La mitad de 20, 10. Marco el 10. Y bajo un centímetro. Bajo un centímetro, le marco el centímetro, acá está en el medio de nuestra costura. Y voy a irme de la costura hacia el lado derecho, un centímetro hasta nuestro punto que marcamos. Igual, vamos, bajamos un centímetro hacia el lado izquierdo. Y hacemos como una U. Luego cortamos y nos va a quedar nuestro pantaloncito así, abierto. Cortamos y nos va a quedar abierto. Le ponemos la blonda. Yo acá le he puesto su blonda y le he puesto su elástico. Y así nos queda rapidito nuestro calzoncito. Mis, nos hace un comentario. Lady Peraza nos pone que no se escucha mucho. ¿No se escucha, chicas? No se le escucha a la Miss Marjorie. A ver, no sé, te haga un comentario. A ver, hace un poquito la voz. A ver, hace un poquito la voz. Luego le he pasado unos, un hilito, un hilván, para poder arrugarle así y hacerle pomposo en la piernecita. ¿Qué hago? Le pongo su calzoncito. Ahí le pongo. Nos pregunta Maruja Castro, por favor, ¿el video queda en la página? Claro que queda en la página. Valmira Santos también nos pone, perfecta linda nos pone. Igual Piedad Montoya nos pone, hermoso trabajo que se llame Gloria. Gloria. Qué bonito nombre, Gloria. Norma Facio nos pone, se escucha muy bien. Ah, eso se escucha muy bien. Ahí le ponemos su calzón. A ver, Miss, para que la puedan ver sus seguidoras. Ahí está su calzón. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a recoger con estas tiritas que le he puesto. Un hilván. La recogemos, le distribuimos bien. Ahí está. Más saludos, Miss, de Mónica Rodríguez. Saludos, profes, de Bogotá, Colombia. Bendiciones. Hola, hermosa. Y un saludo de Mónica Rodríguez que nos pone, hermosa muñequita. Qué bueno que les haya gustado, chicas. La hecha con mucho, mucho, mucho cariño para ustedes. Pensando a ver qué les puede gustar a las chicas. Para que se animen a hacerlo, sea más fácil para ellas. Ángela, también María García, que es de la familia de la tiendita de Malucita. Nos pone Melody, porque es muy dulce para el nombre. Ahí está. Ahí me gusta Melody. Tenemos un saludo de Felicia de Chan Siu. Nos pone, muy hermoso proyecto. Bendiciones. Le distribuimos todo a la blonda. Ahí está. Y el de Esperanza Moreno Ruiz nos pone, profe, que se llame Candy. Candy. Dulce Candy. Ahí está. Ahí está. Vamos con su blusa. Su blusa la tengo por acá para mostrarles cómo la tienen que hacer. Tenemos más comentarios. Katy Rosas Aguirre nos pone, excelente explicación. Van a sacar una pieza completa. Una pieza completa. Así. Van a sacar dos piezas de espalda. Dos piezas de espalda. Ahí está. Dos piezas de espalda. Aquí está. Dos piezas de espalda. Tenemos también una sugerencia para de nombre de Mónica Rodríguez. Nos pone que se llame Emily o Luciana. He utilizado blonda. ¿Qué voy a hacer? Voy a juntarlos. ¿Y qué voy a hacer primero? Voy a pegar mis hombros. Ya les he enseñado también a hacer este tipo de blusitas. Esta todavía es más fácil porque la blusa anterior que hicimos, hicimos con forro. Esta es más fácil. No lleva forro. Así les va a quedar. Unido a los hombros. Un saludito a mis también. A ver. Un saludo de María Teresa Duque. Le guisamos. Una seguidora. Saludos desde Cali. Desde Cali, Colombia. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra blonda le vamos a pegar. Ustedes le hacen su basta a todo el cuellito desde atrás. Miren chicas que hacen su basta. Luego ponen su blonda. Su blonda le ponen a todo alrededor del cuellito. A todo, 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 hasta la espalda. Igual. Le van a hacer la basta acá en las mangas. Igualito le van a poner su blonda a todo alrededor. Luego, ¿qué van a hacer? Manchitos para que se pueda cerrar. Muy fácil. Muy fácil y sencillo para que ustedes lo puedan hacer rapidito. Mis Giovanna Angarino se escribe hermosa. Gracias, gracias. Qué bueno que les haya gustado. También tenemos este... Vamos a poner su blusita. Un comentario Lady Peraza nos pone... Chicas, chicas, ayúdala, profe, compartir para que nos den los moldes. Vamos a compartir, chicas. Ahí está, mírenla. Qué bonita así nomás. Podemos ponerla como su pijamita. ¿Ven? Ahí está. Nos queda así. ¿Ven? Qué bonita. Queda muy bonita. Luego viene su faldita. ¿Cómo es su faldita? Su faldita es en tres tiempos, chicas. Así es su faldita. Vamos a cortar. También la medida la encontramos en el molde. Son tres tiempos. Yo la he hecho la primera en jean. El primer tiempo en jean. Así. Lo he hecho. Le he pasado un hilván y lo he juntado. ¿Cómo voy a sacar yo la medida de mi cintura? Porque no todas vamos a tener la misma cintura de nuestra muñeca. ¿Por qué? Pongamos a ver. Mi primera muñeca, su cintura medía 31. Mi segunda muñeca mide 35. Es depende de cómo rellenemos. Ya saben ustedes que no todas las muñecas son iguales. Entonces, cuando yo haga mi hilván, mi primer hilván, de mi faldita más grande, tiene que medir 35 centímetros. Todo alrededor de nuestra cintura. Vamos a medir. Cortamos nuestra segunda pieza que viene en la medida también. Y cortamos nuestra tercera pieza. Y tenemos un comentario de Mónica Rodríguez. Nos pone, súper compartido mi profe. Muy bien, amor. Después de Yanira, Palacios León nos pone, está quedando muy linda. Gracias. Si ustedes desean, antes de colocar los tres tiempos, le hacen la basta. O si no, también lo pueden hacer cuando ya está todo colocado, le hacen su basta. Le hacen la basta, juntan los lados y les va a quedar así. También tenemos un comentario de María Teresa Duque. Nos pone que el nombre sea Manuelita. Después Mónica Rodríguez diciendo, a mover el leito, chicas, con los compartidos. Vamos compartiendo. Y tenemos un comentario de Hilda Esperanza Moreno Ruiz. Nos pone, profesora, sus trabajos son muy lindos y usted es muy detallista. Gracias. Me encantan sus trabajos. Bendiciones, profesora. Vamos a cortar una pretina que también tiene que medir todo alrededor de nuestra cintura. Vamos a cortar la pretina y la vamos a colocar acá. Miss Ruth Martínez Serones nos pone que se llame Hany. Hany, qué bonita. Como mi perrita Hany. Así le decimos. A Penélope. Penélope se llama mi perrita bien bonita. Ya un día se las voy a enseñar. Un día se las voy a enseñar, pero es bien bullera. Y nosotros le decimos Hany. La sacamos nuestra pretina y le colocamos así. ¿Ven? Así volteado. Le hacemos toda la costura y luego regresamos nuestra pretina para que nos quede así. Luego esto de acá que nos sobra, esta pestaña de la pretina, lo metemos hacia adentro. Y ya nos queda una pretina y todas las posturas nos quedan adentro. ¿Entendieron la faldita, chicas? ¿Entendieron todo bien con la faldita? Muy fácil de hacer, muy fácil, muy fácil. Yo creo que así. Y nos queda así. ¿Ven? ¿Se ven, chicas? Quiero enseñarles esta terminación de la faldita. No todas las chicas lo saben hacer. Quiero enseñarles. Miren, chicas. ¿Cómo llevo esta terminación? Miren. Para que me quede todo hacia adentro. Todo metido y no se vea. No solamente quede la costura así, sino esto hacia adentro. ¿Cómo tengo que hacer? En las puntitas, al momento de poner la pretina, voy a agarrar las tres puntas. Primero las voy a coser todo para que no se me muevan los tres tiempos de la falda. Voy a agarrar mi pretina. Ustedes lo están viendo así. Voy a agarrar mi pretina. A ver. Y nos pone también Mare Ríos, que se llame Emilia. Miren, chicas. Voy a poner mi pretina así, hacia adelante. Voy a poner esto que me sobra como un centímetro, hacia atrás. Voy a coserlo agarrando atrás y adelante. Y al momento que yo abra, esto me va a quedar así. ¿Ven? Todo cerrado. ¿Se puede ver a las seguidoras? Todo cerrado. Y ya luego esto volteo y queda mi pretina así. Bien terminada. ¿Ven? Nos queda así, prolija, terminada. Y ahí ya le podemos poner nosotros el canchito. Muy fácil, chicas. Acá tenemos la faldita. Vamos a colocarle la faldita a nuestra muñeca. Ahí está. Es una linda muñeca. Ustedes tienen todas las medidas, todo exacto en su molde. Ya saben que si se llevan los moldes, ustedes cualquier consulta de cómo armar a su muñeca, me lo pueden hacer llegar por el WhatsApp. Y yo les digo, chicas, tienen que hacer esto, tienen que hacer acá. Ya saben, las chicas es mi trabajo. Yo siempre las ayudo, las asesoro para que quede bien bonita su muñeca. Mis, tenemos un comentario, un comentario de Amparo Chavarra. Nos pone Malusita. ¿Cuánto largo es la muñeca? Hemos medido, mide 63, creo, 64. Y ahí sí nos queda. ¿Ve? ¿Se ve? Sí se ve. Ahí está, con su calzoncito, mide su calzoncito, todo. Ahí está nuestra muñeca. Nuestra amiga Ángela nos pone de nuevo Melody. Está ganando Melody en la votación para la muñeca. Melody está ganando, chicas. Y Gladys Teresa Bajes nos pone, me encanta su faldita. Esta es una hoja 4, chicas, es verdad, para nuestra amiga. No me vaya a olvidar. Para que les haga esto. Esta es una hoja 4. Acá en Perú se imprima mayormente en A4. ¿Cuánto mide una A4? 30 por 21,5. Una hoja A4. ¿Sí? Así tienen que imprimir ustedes. Vamos. Tenemos un saludo también de Verónica Solano Redondo. Nos pone, buenas noches maestra. Llegué tarde a su clase. Un saludo desde Santiago de Chile. Le voy a poner un moñito, la hermosa. Un moñito acá. A ver, en el centro mismo para que lo puedan ver las seguidoras. En su faldita le voy a poner un moñito. ¿Ven? Acá tengo unas lindas tiritas que encontré. De repente ustedes también encuentran. Acá, miren, de florcita y de estrellita. A ver, no sé cuál va. Póngala en el centro mismo para que se vea mejor. Vamos a ponerle, ahí a la otra niña le he puesto, le he puesto estrellita y ya le voy a poner florcita. Vamos a variar. Tenemos un comentario de Verónica Grace Carazas. Nos pone, primera vez que la veo. Y nuestra amiga Gladys Teresa Vázquez que nos pone, la blusa, ¿qué tela es? Es popelina. Son telas rígidas. Así que chicas, no se compliquen. Pero también lo pueden hacer en cualquier tela, chicas. En cualquier tela pueden hacer la ropita. No se pueden imitar con eso. Miss, vamos a ver los compartidos. ¿Cuántos tenemos? A ver, vamos a ver los compartidos. Sigan compartiendo, por favor, chicas. Háganle caso a la Miss, por favor, para que puedan llevarse los hermosos moldes. Hasta ahora en todas nuestras misiones hemos llegado a nuestra meta, hasta nos hemos pasado. Voy a colocarle esta florcita acá. Ahí está. Le voy a colocar también en su zapato. Acá le voy a poner. Vamos a ponerle. Después María Teresa Duque nos pregunta, profe, ¿qué tela usa para el cuerpo? Algodón licrado. Es una tela doble rebote. Ahí está. En su zapato. Miss, tenemos 237 compartidas. Uy, vamos muy poquito. Todavía no estamos ni a la mitad. Muy poquito, muy poquito. Ahí está. Ahí va quedando nuestra hermosa. Tenemos un comentario de Hilda Esperanza Moreno. Nos pone, profesora, la ropita de la muñequita está hermosa. La felicito. Ay, gracias. Ahí está. Muy bonita quedada. Amparo Chabarra también nos pone, va muy bella. Y viene la carita que aún no he podido fraccionar. A ver, vamos a hacer la carita. La carita. La principal. Vamos a hacer la carita. Maruja Castro nos pone preciosa. Ay, gracias. Ahí está quedando muy bonita nuestra muñeca. Sigamos compartiendo a todas las seguidores del tiendito de Malucita. Se van a llevar ese hermoso molde, la hermosa muñeca, que hasta ahora está ganando el nombre Melody. 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 Chicas, acá tenemos nuestra cabecita. Uno es el más pequeño, es la parte interior de nuestra cabeza y este va a ser nuestro foro. ¿Qué vamos a hacer? Una abertura. Una abertura. Y tenemos una pregunta importante. A ver. Verónica Solano de Reondo nos pone, maestra, usted se envió a Chile. Necesito comprar la licra de algodón doble rebote. Ahorita no está saliendo nada del país. Nada, nada. Ya cuando estemos haciendo envío, vamos a revisarles, chicas, no se preocupen. Ahorita todavía no nos permiten, por toda la coyuntura, por todo lo que estamos pasando. Pero sí hacemos envío. Gladys Teresa Vázquez nos pone, tampoco sé fraccionar las caritas. Fraccionar, vamos a fraccionar. Fraccionar. También nos pone Cristina Meneses. Hola mi profe, buenas noches, recién llego. Vamos a ir. Recién llegando. A ir al bastante, que le entre bastante aire a nuestro algodón. Abrimos. Y ingresamos. Tenemos un comentario también de nuestra amiga Maruja Castro. Nos pone, vamos, compartamos. Sí se puede. Sí se puede, claro que se puede. Igual tenemos un comentario de Verónica Grace Carazas Castro. Nos pone, bella. Muy bonita, muy bonita es. Igual también, la más feliz la transmisión de nuestra amiga Ángela María García, que nos pone, Melody, sí. Sí, Melody. Hasta ahora está ganando Melody. Ella quiere a Melody. Ah, voy a enseñar a la muñequita, voy a enseñarles. Ahí está, mírela. Ahí está. Miren, si miren, es una belleza. Es hermosa. Ahí está, mírela, mírela. Cristina Meneses nos pone, llegando y compartiendo a mi profe hermosa. Y muchos saludos a su esposo. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo. Ahí está. Saludos para Cristina. Siempre la verdad que comenta ella. Siempre está activa en la tinta de Malucita. A ver, chicas, vamos. Acá. Voy a abrir nuestro forro de nuestra cara. Voy a abrirlo. Lucy Peraza nos pone, hola amiga, soy nueve, me encanta cómo dan las clases. Soy de Venezuela. Póngale a la muñeca Lucy como yo. Lucy. Ay, chicas, a ver, espérame un ratito que me he olvidado algo. A ver. A todas las seguidores de la casita de Malucita, por favor, sigan compartiendo. Estamos llegando a los compartidos. Aquí está, aquí está, aquí está. A ver si le digo a mi hijita, tráemelo, no me lo voy a ubicar. Tengo tantas cositas. Acá tengo un pomponcito chiquitito, un pomponín chiquitito. ¿Qué vamos a hacer? No voy a ingresarlo. Vamos a ingresarlo en nuestra cabecita interna donde estamos rellenando. Ahí está, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer, chicas? Vamos a ubicar nuestra naricita en el centro. Si ustedes desean, lo pueden medir. Medimos de costura a costura. Tiene 13, todavía no está tan rellenado. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a poner a la mitad, de la mitad abajito. Igual para los lados. Vamos a ver que esté centrado. Tiene 14. Está muy bien. Y la esperanza morena nos pone, chicas, sigan compartiendo, esta muñeca es una belleza. Maruja Castro también se ha unido a la amiga Ángela, nos pone Melody. Verónica Grace Carras también nos pone, me encanta el nombre Melody. La más feliz de la clase, nuestra amiga Ángela María de España. Ahí está Melody, está ganando entonces. Tenemos un saludo también, de Rubibusos nos pone, hola profe desde Colombia. Hola hermosa. Tenemos una pregunta muy importante, de Diviana Cabeza Ramos nos pone, ¿cuántas compartidas deben ser mis? Mil compartidas. Mil compartidas, amiga Diviana, por favor. Mil compartidas. Únete al grupo para esos hermosos moldes. Del centro, abajo. Ven, del centro, ahí abajito le ponemos la naricita. ¿Qué voy a hacer? Voy a asegurar mi nariz. Tenemos una pregunta importante también, Miss, de Verónica Solano de Redondo nos pone, maestra, ¿qué medida tiene la naricita? La naricita es bien chiquitita, es un pompón chiquitito, el pompón más chiquitito que encuentro. Pero también lo pueden hacer con algodón siliconado, hacen una bolita chiquita y lo aprietan bien, 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 bien. Y les va a quedar una bolita bien chiquita. A ver, este pompón mide, vamos a medirlo. Mide 3 centímetros. Mide 3 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a salir debajo de mi nariz, ahorita les muestro. Ahí voy a salir debajo de la nariz, ¿sí? Voy a jalar y voy a agarrar mi naricita. Y la voy a hacer así como huevita. Más, un poquito ahí. Ahí, como huevito. La voy a hacer como huevito y voy a enroscar. Más abajo, Miss, para que puedan copiar a las seguidoras. A ver, ahorita, ahorita, quiero ver, quiero darle una vueltita. Ahí está. Ahí está. A ver, espérame. Para poder soltar y queda... Ahí está, ahí está. Y ahí. Y queda mi naricita ahí. ¿Ven? Pero se suelta, pero lo voy a ajustar bien. A ver, patita. Un, dos, tres, seis. Ahora sí. Mi naricita ha sido baladita. ¿Ven? ¿Te ve bien? ¿Sí? ¿Te ve bien? Sí. ¿Qué hago? Me voy hacia atrás. Así. Voy a asegurar acá. Primero no se me vaya a mover. Les envía un saludo, Miss Marisol. Saludos de Argentina. Hola, hermosa. Ahí está. Mueve. Tiene que asegurarse bien, 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 bien. Ahí está. Ahí está. La visita. Corpo. Y acá vamos a forrar. ¿Con qué? Con nuestras cabecitas. Vamos a forrar. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar. Tenemos otro saludo, Miss de Cris Muñoz. Nos pone bendiciones desde Colombia. Hola, hermosa. Segan compartiendo, chicas. Para que puedan llevarse estos lindos moldes de esta hermosa muñequita. Una belleza. A todas las seguidores de la tinita de Malusita. Vamos a forrar. Vamos a forrar. Y tenemos que juntar las costuras. Vamos a ver las costuras. Esto es muy importante. Nuestras costuras deben quedar iguales. Ya esto lo hemos hecho con todas nuestras muñecas. Siempre forrando nuestra carita. Verónica Solano Redondo nos pone ¡Qué hermoso está quedando! Y Rubi Busto nos pone ¡Ya compartimos! Muy bien, muy bien. Sigan compartiendo, chicas, por favor. Siguiendo compartiendo. Ahora sí distribuimos todo nuestro algodón. Si nos falta, ya saben, volvemos a rellenar. Siempre hacia los lados. Siempre hacia los lados. ¿Me enseña cómo quedó el trabajo? A ver. A ver. ¿Cómo quedó la carita? Un momento, un momento. Ahí está. Así va quedando. Y vamos distribuyendo nuestro algodón. Ahí está. Nos pone Verónica Solano Redondo. Ya compartí muchas veces, maestra. Muy bien. Y también nos escribe Cristina Meneses. Nos pone mi profe, hermosa. Usted es una genio. Con las muñequitas me gustó. Apenas la miré. Yo le he podido hacer la cabecita de la bebé gordita. No ha podido hacerla. No la ha podido hacer. Escríbeme. Y ahí vamos a ver qué es lo que está fallando. Mándame fotos. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Tenemos también, Miss, un comentario de María Teresa Duque Leguizamón. Nos pone, profe, la primera vez que la veo, trabaja muy bonito. Gracias por compartir. Mirá, hermosa. Vamos a cerrar, pero con una puntada como malla. Sin deformar. Para no deformar nuestra cabecita. Porque si juntamos mucho, nosotros lo que vamos a hacer es deformar nuestra cabecita. Y es lo que no queremos. Vamos a hacer una puntada de malla. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner más hilo. Vamos a poner más hilo. Vamos a poner más hilo. Muy fácil de hacer nuestra muñequita. ¿Cuántos compartidos vamos a ver, chicas? A ver, vamos a ver, Miss. ¿Cuántos compartidos vamos? ¿Cuántos compartidos tenemos? Acuérdense que son mil compartidas en el día de hoy para que se lleven esos hermosos moldes. Vamos a compartir. Sigan compartiendo, sigan y sigan compartiendo. Esta linda muñeca merece ser compartida. Ahí está. Vamos a subir. Puntada de malla. ¿Por qué? Porque si nosotros cerramos mucho, nuestra cabecita se puede deformar. Tenemos, Miss, todavía 315 compartidos. Estamos muy abajo todavía. A todas las seguidores, Martínita y Marucita, por favor, pónganse las pilas. No pierdan la oportunidad de estos hermosos bordes. Ahí está. Tenemos un saludo de Beatriz Loachamín. Nos pone saludos de Quito, Ecuador, llegando a clase. ¿Cuál es el proyecto? Nos pone Beatriz. Ay, ahorita te muestro el proyecto. Es una hermosa y bella muñeca. ¿Y te enseñamos, Beatriz, el proyecto? Cerramos con puntada de malla. Y nos queda así. Este es el proyecto. ¿Ven, chicas? ¿Ahí se ve bien? ¿Ahí se ve bien? ¿Sí, no? Ahí está. Ella también se para. Mírenla qué bonita que es. Qué hermosa. Ahí está. Vamos, seguimos, chicas. Seguimos. Ya tenemos nuestra carita. Le he dejado un pequeñito espacio para poder echarle un poquito de algodón. ¿Qué nos falta? Un pequeñito. Ya al final la terminamos de cerrar. Y vamos a empezar a faccionar. ¿Qué hacemos? Tengo un palito con el que miro. Un saludo también. Alicia Aguirre nos pone, hermosa, primera vez que la veo. El video me encanta. Gracias, un saludo de Argentina. Gracias. También tenemos un saludo de Diamantina Sánchez. Nos pone, hola, profe. Es la primera vez que la veo. Muy hermoso trabajo. Ya compartí. Soy venezolana y vivo en Colombia. Qué buena, hermosa. Qué buena. Verónica Solano nos pone, es hermosa. Felicitaciones, maestra. Tengo un palito de brocheta, por favor. También Rubi Buso nos pone, gracias, profe, por enseñarnos. No se imagina cómo nos ayuda para no estresarnos con todo lo que está pasando. Claro, chicas, las manualidades, uff, si les contara todo lo que yo pasé todo el año pasado. Y tanto que me ayudó a las manualidades a despejar la mente, a aliviar el corazón. Momentos muy difíciles. Espero que muchos hemos pasado momentos difíciles. Seguimos pasando. Dios mediante ya va a querer que todo esto pase. Podernos descontrar con mis alumnas presencialmente. Ahí está. Ahora sí. Yo acá tengo un palito. Voy a medir en mi palito y voy a marcar 4 centímetros, chicas, ¿ya? Voy a marcar 4 centímetros. Acá. Acá. Susana Arroyo nos pone, bellísima la muñeca como todos sus trabajos. Felicitaciones, profe. Chicas, ¿qué hago? Gladys Teresa Vázquez nos pone, ya compartí 4 veces más. Voy a medir. En el centro mismo para que lo puedan ver. Voy a poner mi palito ahí. ¿Ya? Voy a medir un punto y otro punto y voy a marcar arriba de mi naricita. La separación de mis ojitos que son 4 centímetros. Acá. Y acá. ¿Se ve? Sí, se ve. Mira. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a hacer mis ojos. Voy a bajar y voy a marcar una pequeña quijada a la misma altura de mis ojos, a un centímetro de costura hacia atrás. Mis, nos pregunta María Teresa Duca, nos pone, profe, ¿el video queda en su página? Claro que sí. Queda en la página grabada. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy hacia atrás. Y voy a marcar mi primer ojito. Ahí está. Mi primer ojito. Cristina Maneces nos comenta, nos pone, está súper mi prójimo hermoso. Voy a hacer un atraque. Gracias, Cristina. Voy a hacer un atraque. Ahí está. Ahí está. Y me voy hacia mi ojito. Hacia mi ojito. Salgo mi ojito. Y me voy unos milímetros hacia el lado y me voy hacia mi quijada. Cogiendo napa. Cogiendo relleno. Cristina Maneces nos escribe, también nos pone, full compartido en mi profe hermosa. Que Dios la bendiga siempre, cuídese mucho y un abrazo a la distancia. Gracias, hermosa. Cristina es una niña muy activa en la página. Un saludo para Cristina. Ahí vamos. Regresamos a nuestro ojito. Cogiendo igual relleno. Así. Regresamos. No jalamos nada todavía, chicas. Esto de acá vamos a hacerlo tres veces. Tres veces. Tres veces. Vamos dos. Y nos vamos a la tercera. A la tercera. ¿Qué hacemos? Ahora sí, lo que vamos a hacer es... Vamos a cumplir nuestro hilo. ¿Y qué vamos a hacer? Jalar. Jalamos, jalamos, jalamos. ¿Ven? ¿Y qué hago acá? Formo mi cachetito. Si yo jalo de acá arriba, lo que voy a hundir es mi quijada. Yo no quiero hundir mi quijada. Yo quiero hundir mi ojo. ¿Para qué? Para ingresar mi perla. Y con mi perla, yo voy a medir a cuánto quiero hundir mi ojito. Voy a sentar acá mi perla y voy a hundir. Ahí quiero yo mi ojito. ¿Ven? Me juzgo acá mi perlita. ¿Qué hago? Me regreso acá. Porque ya no se me va a mover. Ya está bien ajustado. Me regreso. Donde yo hice mi atraque. Acá se me quedó. Ahí está. Donde hice mi atraque y aseguro. ¿Por qué? Porque ya no se me va a mover. Ya no se me va a mover mi ojito. Mis, tenemos una pregunta de Verónica Solano. Nos pone, maestra, ¿y cuánto mide la perla? La perlita mide... Bueno, yo utilizo varios tamaños de perla. Esta perlita que voy a utilizar acá. Agárame, agárame. Tenemos un saludo también, mis, de Inés Moyano. Nos pone, hermosa, saludo de Santa Marta, Colombia. Muchas bendiciones. Mide tres centímetros y medio. Para Verónica Solano, la perlita mide tres centímetros y medio. Ustedes pueden utilizar la perla que deseen. La perla que deseen. Voy a hacer nuevamente mi atraque. Ahí está. ¿Qué hago? Me voy a mi ojito, a mi otro ojito. ¿Qué hago? Nuevamente. Unos milímetros. Y me voy hacia... Mi otro punto de mi fijada. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Sin jalar. Tres veces. Tres veces sin jalar. No vayan a jalar todavía. A la tercera vuelta. Ustedes recién van a... A jalar. Van dos. Voy a regresar para hacer la... Tercera. A todas las siguientes, las tienditas, Malucita. Sigan compartiendo para que ustedes puedan ganar estos hermosos moldes. Sigamos interactuando con la página, por favor. Un, dos, tres. ¿Qué hago? Jalo. Jalo. ¿Ven? Yo voy a ver, a ver, cuántos tengo que jalar. Para que mi carita esté igualita. Voy a regresar una vez más porque se me regresa. ¿Ustedes ven que se regresa? Entonces voy a ingresar una vez más para que ya no se regrese. Para hacerme traje tranquila y no estar jalando ni agarrando con la mano para que no se me regrese. Tenemos un saludito, Marjorie, de Daera María de Osa Betancur. Nos pone, profe, buenas noches. Un saludito desde Medellín, Colombia. Hola, hermosa. ¿Y un corazoncito de nuestra amiga Isabel Cortés Vinasco? Ahora sí. Voy a jalar. Ahí está. ¿Qué hago? Me voy hacia mi atraque porque ya no se me va a regresar. Un poquito más abajo, mis, para que vean todas sus seguidoras. Y hago mi atraque. Ahí está. Ahí está. Ya están mis ojos. Ya están mis ojos. Voy a destruir bien. Para que mi forro quede bien. He colocado. Ahí está. Y así queda. Con sus cachetitos. ¿Qué voy a hacer? La boquita. Voy a hacer la boquita. Vamos a hacer la boquita. También es muy fácil. Vamos a ver. Voy a medir. Yo voy a medir. Ahí te les muestro. De mi nariz. Voy a medirlas. Voy a medirles tres centímetros y medio. Tres centímetros y medio. Tres centímetros y medio. Tres centímetros y medio a la misma altura de la nariz. A la misma altura. ¿Qué hago? Acá arriba. La cabecita. Voy a hacer. A un centímetro, centímetro y medio. Usted hace su traque. Y se van al primer punto de la boquita. se van así se van así que van a hacer lo mismo que hicimos en los ojitos pero hacia arriba vamos a subir vamos a ver si a la segunda vez se nos atraca si no subimos tres veces regresamos al mismo puntito así al mismo puntito vamos a hacerlo dos veces si es necesario tres primero intentamos con dos a ver si se queda tenemos una pregunta de Diamantina Sánchez nos pone el cuerpo la puedo hacer con tela de tejido plano si no consigo la correcta ya que vive en un pueblo muy distante de la ciudad si pero ya la carita le puedes poner perlitas y ruborcito ya no te saldría la naricita porque la naricita sale con el fraccionado con la técnica de doble forro sigan interactuando chicas para que se puedan llevar estos hermosos moldes de la tiendita de Malusita yo creo que ahí ya estaría bien nuestro hundimiento con dos veces que hemos pasado nuestra amiga Ángela nos escribe Ángela María nos pone profe ya me retiro hermosa muñeca gracias por su enseñanza espero se llame Melody la muñeca acá acá son las dos y treinta de la madrugada un abrazo para Ángela María de España sí de España ella es la puntera ahorita con el tema del nombre Melody nos vamos hacia el otro lado y hacemos también un atraque y nos vamos hacia nuestro otro lado de nuestra boquita un saludo para Ángela María dice terminaré de ver la grabación claro hermosa uy no nos va a cansar nuestro hundimiento unos centímetros nuevamente regresamos no nos va a cansar nuestro hundimiento vamos a hacer el atraque y vamos a ingresar a otro hundimiento ahí está todas las compartidas vamos a ver chicas a ver vamos a ver ahorita si no sorteamos dos moldes sorteamos dos moldes sigan compartiendo chicas para que se puedan ganar los moldes vamos a compartir a todas las chicas que tengan distribuidor de contenido ya se llevarán los moldes Robibustos nos pone Cristal se puede llamar la muñeca Cristal muy bonito nombre vamos a ver las compartidas ahorita sigan compartiendo no se olviden chicas se pueden llevar este hermoso molde nuestra muñequita que va ganando Melody ¿verdad? sí ahí está Melody va ganando regresamos otra vez a nuestra boquita porque no nos había cansado el hilo regresamos chicas miren acá ahí está mis vamos 350 compartidos no llegamos todavía a la mitad para que se lleven tus seguidores los hermosos moldes de nuestra bella muñequita no llegamos ni a la mitad chicas sigan compartiendo chicas por favor sigan compartiendo sigan compartiendo vamos a hacer acá y nos queda así ¿qué voy a hacer ahí? voy a hacer una lazada voy a hacer una lazada para formarle su boquita Maribel Nova nos pone que se llame cielo Isa Agudelo nos pone hola buenas noches saludos de Colombia un saludo de Nelly Cardona Muñoz nos pone hola buenas noches un saludo desde Cali Colombia Isa Agudelo nos pone Luna hermoso nombre Luna ay que bonito me gusta Luna ahí tenemos nuestra boquita ven ahí está nuestra boquita ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer nuestro atraque para que ya no se nos salve nos vamos directamente hacia la nariz ven la naricita ahí le he marcado los puntitos hacemos de la traque nos vamos a nuestra nariz ahí está directo a nuestra nariz Cristina Meneses nos pone mi profe todos los nombres están hermosos pero póngale su nombre será la mejor opción bueno la mejor elección mi nombre después tenemos un saludo también de Diana Paulina nos pone hola buenas noches desde Cali ahora nos vamos al otro ojito de nuestra naricita es un ojito pequeñito nada más chicas pequeñito no hay que tirar mucho ni jalar mucho del hilo es pequeñito tenemos también un saludo de Luzmila Banchón nos pone buenas noches mis Dios la bendiga hola hermosa sigan compartiendo chicas sigan compartiendo tenemos que llegar a esos mil compartidos no se pierdan esos hermosos moles igual nuestra amiga Luzmila Banchón nos pone saludos desde Ecuador hola hermosa tenemos muchas seguidoras de Ecuador ¿qué hacemos? vamos a darle color a nuestra carita ya ustedes saben que yo utilizo la técnica mojando la carita hay un pincel de brocha en la telita un pincel de brocha un pincel de brocha vamos a mojar nuestra carita allá en la por la lavadora ahí lo dejamos un pincel uno grueso lo he limpiado voy a mojar toda mi carita chicas toda mi carita la voy a mojar ahí ven la voy a mojar voy a mojar toda mi carita voy a secar mi carita así voy a secarla ¿se ve bien ahí? ¿sí? ¿se ve bien? tenemos un saludo de Gloria Rodríguez Huacho nos pone súper compartido buenas noches profesora Isa Agudero también nos pone compartido y Luzmila Banchot también nos pone compartido mis muy bien chicas muy bien vamos ya una hora y media de transmisión este color que es color piel vamos a agregarle porque siempre le doy un poquito de luz a mi carita voy a descargar mi pincel voy a descargar y que voy a hacer le voy a dar luz frente nariz arriba de nuestra boquita frente nariz y arriba de nuestra boquita ustedes así no lo van a notar cuando ya esté seco ahí es donde van a notar ustedes esto que hace darle luz arriba de nuestra boquita arriba de nuestra nariz y frente así luego que voy a hacer voy a a limpiar un poquito solo un poquito voy a sacar los excedentes así luego que voy a hacer como nuestra muñeca es bien chaposita bien chaposita voy a utilizar color rosado pintura acrílica de igual manera voy a utilizar color rosado ahí agarrado voy a descargar y voy a empezar a pintar que voy a hacer circulitos pero circulitos bien 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 mi chaposito sigamos compartiendo chicas sigamos compartiendo para que se lleven estos hermosos moldes de esta bella muñeca ahí está hazle la invitación mis a todos sus seguidores que sigan compartiendo sigamos compartiendo chicas sigamos compartiendo y yo les hago bolitas limpiando y bolita limpiando y bolita ven ven ahí se ve bien si se ve bien a ver yo la veo Gladys Teresa Vázquez nos pregunta que pintura es pintura acrílica le voy a dar un poquito de color a los costados un poquito más en los ojitos también estoy aplicando un poquito en los ojitos bien limpio así para que le dé luz a nuestras perlitas le va a dar luz vamos hacer esto ven ahí está ahora vamos a aplicar nuevamente así bolitas para que nos salga muy pero muy chaposita en tono rosa también voy a echarle donde arriba de mi nariz ahí así ven se ve bien ahí si se ve bien ahí está y que voy a hacer voy a limpiar solo un poquito porque yo quiero que tenga bastante chapito solo un poquito y ahí queda agarramos nuestro pincelito delgadito chiquito acá está ahí se ve un pincelito chiquito un pincelito chiquito está ahí por favor una canadera ¿dónde? una que tiene una puntita está ahí a tu costado acá agarramos voy a pintarle su boquita chiquito tenemos también una pregunta de Beatriz lo a chamín nos pone profe la pintura acrílica es igual que la pintura de tela claro que sí ahora que sí podemos pintarlo también voy a hacerle su boquita ¿se ve ahí? ¿sí se ve? ¿sí no? ahí está sus labios ahí está sus labios miren chicas ¿sí se ve? ahí está yo lo voy a ver voy a descargar también este pincel que es chiquito y le voy a echar un poquito en sus orificios de su nariz y luego lo voy a limpiar y nos queda así ¿ven? ¿qué voy a hacer? voy a agregarle unas pequitas unas pequitas solo, solo, solo en las chapitas solo en las chapitas le vamos a echar para que se vea así dulce ella vamos a agarrar un punteador chiquito y le voy a echar solo en las chapitas unas cuantas unas cinco puede ser solo en las chapitas ahí está Maruja Castro nos pone muy tierna esa carita ahí está así ¿ven? ahí está voy a a conectar mi secadora para secar mi carita Amparo Chavarro nos pone bellísima Malusita gracias vamos a secar nuestra carita aquí va vamos a secar nuestra carita a ver chicas un ratito voy a soltar la carita Medeli Sierra Españolosa nos pone hola miss recién llegué Amparo Chavarro nos pregunta profe eso no se puede hacer en Yersilón ¿verdad? Yersilón creo que Yersilón es como el Belú Granier no el cuartito si lo puedo hacer en Yersilón pero la carita no no te va a salir tiene que tener la tela goble a rebote sigamos compartiendo chicas sigamos compartiendo tenemos que llegar en esta ocasión a mil compartidos no perdamos la oportunidad de estos hermosos moldes tenemos que llevarnos estos moldes chicas esto ya va secando ya va quedando lista la carita quedando muy pero muy bonita cuántas compartidas vamos a ver chicas vamos a ver cuántas compartidas tenemos ahí queda nuestra carita ahí está así quedó pintadita ahí está ahora qué vamos a hacer vamos a ponerle los ojitos ahí está los ojitos tengo Zaira Zaira Pérez nos pone hermosa muñeca ahí va quedando muy pero muy linda nuestra muñeca cuántas compartidas tenemos estamos viendo ahorita cuántas compartidas tenemos Nancy como 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 estamos doble doble forro sino solamente con una sola utiliza la cabeza como el primer forro nada más no utilices los dos cabezas los dos tiempos que hacemos nosotros solo utiliza el forro como cabeza vamos a colocar nuestra perla como colocamos hacemos el atraque ahí está vamos a hacer el atraque acá una dos vamos a hacer el atraque y nos vamos hacia nuestro ojito donde está el rendimiento vamos a salir un poquitito como medio centímetro hacia el lado derecho así ven medio centímetro hasta un poquito menos hasta un poquito menos vamos a ingresar vamos a ingresar nuestro ojito tenemos un saludo de Rocío Falcón nos pone buenas noches desde Ecuador después Gladys Teresa nos pone que tenemos 444 compartidas vamos a ingresar por el otro lado igual también dejando un espacio para darle nuestra perlita tenemos una pregunta a mí también nos pone Nidia García nos pone disculpe en qué tela se realiza el proyecto estamos trabajando algodón licrado igual de Yanira Palacios nos pone mis regalen los moldes yo quiero hacerla nos pone yo quisiera regalen los moldes chicas ustedes ayudenme a compartir vamos a compartir ayuden a compartir chicas para que se lleven estos hermosos moldes vamos a darle otra pasadita más a nuestros ojitos Miss Nancy Carlos nos pregunta qué marca es el hilo el hilo que estoy utilizando para hacer el atraque a los ojitos es convencional no tiren chicas todavía no vamos a jalar el hilo solamente estamos pasando hemos hemos pasado dos veces nuestro hilo dos veces vamos a pasarlo así despacio con mucha delicadeza para que no se nos vaya a hacer no se nos vaya a quedar pedacito de hilo ahí está lo que hacemos ahí ahí recién vamos a a jalar vamos a tirar nuestro hilo así de esta forma vamos a acomodar nuestra perlita para que nos quede derechita creo que acá vamos a ver así debe quedar derechita nuestra perlita ahí está ahí está nuestra perlita ven derechita nuestra perlita vamos a hundirlo un poquito más ustedes ahí van hundiendo con su dedito y tenemos una pregunta de Amarilis Acevedo López nos pone ¿puedes repetir el material de la tela por favor? algodón licrado tiene que tener doble rebote que quiere decir que estira para ambos lados estira para arriba y para los costados ahí está vamos por nuestro otro hojito vamos a ponerle igual manera otra perrita más aquí está sigan compartiendo chicas sigan compartiendo para que se ganen estos hermosos moldes no pierdan la oportunidad hermosa muñequita vamos a hacer otro traque otro traje y nos vamos hacia el otro hojito igual salimos de donde hemos hecho nuestro infaccionado vamos a salir unos milímetros hacia el ladito para poder ahí posar nuestra perlita salimos unos milímetros ven hacia donde he salido yo no salgo por el mismo huequito salgo a un ladito a un ladito que voy a hacer ahí voy a colocar mi perlita donde he dejado mi perlita ya saben que todos los insumos encontramos en la lindita de malucita nuestro whatsapp es 922 06 1 6 9 5 encontramos los 15 todo tipo de insumos para muñequería ahí chicas posamos nos vamos unos milímetros hacia el lado y regresamos a nuestro punto sin tirar el hilo todavía a ver que no se nos hagan burbujas sin tirar regresamos nuevamente todavía no jalamos nuestro ojito ahorita les muestro chicas para que ustedes vean nuevamente nos vamos a hacer salimos ven salimos así salimos y nuevamente vamos a ingresar a nuestra perlita y nuevamente hacia hacia un ladito ahí está hacia un ladito que hacemos jalamos tenemos una pregunta mis a mariria se vea nos pone usas el hilo doble no para lo ajito no también tenemos otra pregunta de blesty angles nos pone una pregunta con dubetina se podría hacer la carita como es dubetina a ver para las chicas como es la dubetina no conozco la dubetina ahí está ahí tenemos nuestro ajito que vamos a hacer vamos a jalar suavemente hasta darle en el medio en el medio en el medio la carita no se ve ahí jalando vamos a jalar para tener el hundimiento parejito en los dos ajitos para buscar ahí está nuestro hundimiento de nuestros dos ajitos parejitos ve si yoliglés nos pone mis muchas gracias por compartir muy buenas clases cristina merece nos pone yo quiero algunas cosas de su tienda pero no hacen envíos a ecuador no hermoso es que todavía no tenemos salida estamos por todo lo que estamos pasando por la coyuntura no tenemos salida después tenemos también una pregunta de beatriz lochamín nos pone profe que número son las perlas mil tres centímetros y medio y así nos quedó nuestro permiso daré un zoom a la carita daré un zoom a la carita ahí está ven tiene acá algo ahí está ahí está nuestra carita que hacemos vamos a colocarla en nuestra muñeca vamos a colocarla en nuestra muñeca de Yanira Palacio nos pone linda vamos a ay hermosa va a quedar va a quedar ya van a ver vamos a colocarla en nuestra muñeca vamos a agarrar nuestro hilo de atraque y vamos a a colocar la cabecita con hilo de atraque Maruja Castro también nos pone muy linda gracias Marianela Teaga nos pone súper compartido Mayela Murillo nos pone compartes amigas porfa yo quiero esa muñeca yo ya compartí vamos a compartir a ver chicas acá tenemos nuestra cabecita lo que voy a hacer es sacarle un poquito de relleno porque Norma Facio nos pone hermosas felicidades Gladys Teresa Vázquez nos pone estoy enamorada de su ropita vamos a poner Marianela Arteaga nos pone gracias por sus conocimientos y Mayela Murillo hermosa esa carita un poco más al medio mis un poco más al medio vamos a colocarlo acá y le vamos a coser cabeza cabeza y cuello si se ve muy bien cabeza y cuello vamos a la voy a ver yo a ver voy a verla Maruja Castro nos pone yo compartí en dos grupos y mis amigas quiero esos moldes vamos a llevarnos esos moldes y compartimos Amarilisa Acevedo López nos pone bellísima vamos a a coser vamos a agarrar cabeza y cuello Sandra Carte Zapata nos pone que hermosa muñequita cabeza y cuello chicas Jesús Esteban Villagra nos pone buenas noches profe ya compartí muy bien cabeza y cuello sigan compartiendo a todas las seguidoras de la tiendita de Malusita pueden llevarse estos hermosos moldes de esta bellísima muñeca no pierdan la oportunidad sigamos compartiendo chicas sigan interactuando con la página no se olviden de escribirnos ponerle me gusta darle a compartir Mónica Rodríguez nos pone está quedando hermosa va a quedar hermosa vamos a agarrar ahorita su cabello tenemos casi dos horas de transmisión mis dos horas ya va pasando rapidita cuando hacemos cosas que nos gustan lleguen a la meta chicas lleguen a la meta sigan compartiendo sigan interactuando con la página por favor ahora nos vamos hacia el otro lado ahí está ahí está ahora voy hacia el otro lado para ver nuestro hilo nos vamos hacia el otro lado Sandra Cartes Zapata nos pone soy de Chile volvió a compartir 12 veces más y Dalmi Rojas nos pone hola profe como está aquí viendo su video desde Costa Rica bendiciones y nuestra amiga de siempre que interactúa mucho Gladys Teresa Vázquez nos pone chicas sigamos compartiendo háganle caso a la amiga Gladys Teresa sigamos compartiendo y se pueden llevar estos hermosos moldes no pierdan la oportunidad chicas claro que sí nos vamos a llevar estos moldes lo único que tenemos que hacer es compartir nada más estoy atracando mi cabeza con la con el cuello cabeza y cuello ya saben ustedes cabeza y cuello lo estoy cosiendo para que esté más segura he visto a la amiga Mercedes Luz Salva nos pone linda muñeca profesora saludos y compartido también nuestra amiga Gladys Majecha nos pone profe buenas noches más o menos hizo una compartida más de 12 veces en Colombia Dios las bendiga Mónica Rodríguez nos pone ya compartí en 13 grupos y Mariana Arteaga nos pone compartí en todos lados muy bien Felicita Chan Siu nos pone va quedando hermosa la muñequita ya compartí profesora sigan compartiendo sigan interactuando no pierden la oportunidad de esos hermosos moldes Patricia Vera nos pone si niñas vamos compartiendo el arte de la Miss se lo merece y Mónica Rodríguez nos manda el gran mensaje quiero los moldes está hermosa la muñeca está bellísima ahí está ve ahí va quedando su cabecita ahora ahora que vamos que vamos a hacer ahí está yo lo voy a terminar de coser agarrando cabeza y cuello y voy a agarrar también a mi ala si usted desea que pueden hacer forrar la cabecita como hicimos en la muñequita malucita que hicimos forramos nuestra cabecita para que en la parte de atrás no se vean ninguna imperfección Gladys Majecha nos pone que hermosura su proyecto y tenemos una pregunta de Beatriz Loachamig nos pone ¿cuánto mide la muñeca? la muñeca mide 63 centímetros también tenemos un comentario de Gianira Palacios León nos pone si quiero los moldes y de Darly Cecilia Hernández Vialmo nos pone hola señor bendiciones saludos de Barranquilla Colombia hola hermosa ahí está ahí va quedando nuestra linda nuestra hermosura miren que bonita está quedando así nada más peladita se ve hermosa ¿qué voy a hacer para que no se vea así todo feo acá? voy a cortar un poquito de un circulito de Darly Cecilia nos pone no estaba en casa por eso entre tarde no te preocupes Rengón el video queda grabado siendo las ocho de la noche aquí en Perú Miss vamos a ver cuántas compartidas tenemos a ver cuántas compartidas tenemos Yolanda Pedrosa Sandoval nos pone profe buenas noches hola hermosa Isla Esperanza Moreno Ruiz nos pone profe yo compartí todos mis grupos quiero esa muñequita porfa compartan chicas vamos a compartir chicas llegar a más rinconcitos nuestra amiga ya casi de la familia de la tiendita de Malusita nos pone bueno Gladys Teresa que nuestra amiga nos pone ya compartí seis veces más muy bien muy bien sigamos compartiendo así conocen más de mi trabajo tenemos 547 compartidas ya estamos en la mitad vamos en la mitad a ver chicas yo les regalo los moldes con mucho cariño y ustedes me ayudan a que más personas conozcan de mi trabajo sigan mis páginas pueden entrar en Whatsapp Angélica Díaz nos pone nos pone lo he compartido varias veces desde Chile muy hermosa la muñeca ahí está vamos a ponerle un porro para que no se vea ninguna imperfección Mercedes Luz Alba nos pone sigo compartiendo ojalá ganemos el molde sigan chicas compartiendo por favor sigan compartiendo se pueden ganar esos moldes estamos en la mitad casi por llegar a 600 no pierdan la oportunidad de llevarse estos hermosos moldes sigan interactuando con la página sigan interactuando con la tientita de Manusita muy bien vamos a cubrir todas las imperfecciones de nuestra cabecita igual con la lana con el cabellito no se va a notar pero siempre hay que tratar de dejar nuestro trabajo así bien limpio bien flolijo sin imperfecciones sin nada de eso entonces yo voy a forrar la cabecita para que se vea bonito y nuestra lana también tenga como una camita así bien lista para que se vea bien bonito vamos a forrar ahora voy a voltear mi cabecita ahí está seguimos forrando para que no se vea ninguna imperfección ahí está ahí está ahí está vamos a forrar toda nuestra cabecita igual no se va a notar pero lo que yo quiero es que se vea un trabajo limpiecito limpiecito sigan compartiendo chicas no pierdan la oportunidad son unos moldes muy bonitos muy detallados están todas las medidas de la ropita como es que tenemos que hacer los tiempos de la ropita interactúa con nosotros nuestra amiga también Marielos González González nos pone buenas noches saludos cordiales de San José Costa Rica presente bendiciones un saludo para Marielos hola hola gracias hermosas por estar ahí conectadas ahí está ahí está ahí está vamos a terminar vamos a terminar con nuestra muñequita ya su cabeza está terminada la cabeza está terminada vamos a ir por el pelito ahí está terminamos y ahí queda nuestra muñeca ¿se ve bien ahí? sí ¿qué vamos a hacer? tenemos nuestra lana aquí está nuestra lana que he hecho he dado varias vueltas 100 gramos de lana también la media la encontramos en los moldes lo he cerrado he dado todas las vueltas miren chicas está en vueltas nada más ¿ven? todavía no hemos cortado le he puesto un amarre acá el ancho es de 9 centímetros el amarre ¿qué vamos a hacer? vamos a colocarle el cabello a nuestra muñeca ¿cómo le vamos a colocar? a ver Darly Cecilia Hernán nos pone seño ya compartido muchas veces después también Nancy Cano nos pone ¿por qué está muy seria? ¿quién está seria? usted Miss no hemos llegado a los compartidos chicas estoy muy apena después nos pone después nos pone también Darly Cecilia nos pone seño ¿el video queda grabado? claro que sí claro que sí miren chicas miren lo que estoy haciendo voy a colocar en el medio ¿ves? en el medio voy a colocar acá mi muñeca y voy a a coser para asegurar su pelito voy a coser voy a coserlo para asegurar ahí está ahí está voy a coserlo con hilo de atraque para que quede bien 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 fijo su cabello donde termina nuestro cuello a ver a ver quiero que vea ¿se ve ahí? sí se ve bien donde termina nuestro cuello acá es donde nosotros vamos a coser tiene que estar bien centrado ¿qué hacemos? agarramos el cuellito primero el cuellito y vamos a ir subiendo así mejor más cómodo para el otro lado mejor más cómodo para el otro lado así hacemos más cómodo y voy subiendo cabeza cabeza y cabello cabeza y cabello sigamos compartiendo chicas sigamos interactuando con la página para llegar a las mis compartidas y se lleven el molde de esta hermosa muñeca sigamos interactuando sigamos interactuando vamos a llevarnos estos moldes y llegamos a las mil compartidas ahí está ahora sí ya está bien atracado ya no se me va a mover ahí y ahora seguimos seguimos cabeza y lana cabeza y lana vamos a seguir la misma línea que hemos puesto nuestro 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 lana que hemos partido en la mitad para que se vea así como el centro de nuestra cabecita por el mismo sitio vamos a hacerle una cabecita con puntada atrás cabeza cabeza y lana cabeza y lana para que se nos vea muy bonita nuestra muñeca cabeza y lana cabeza cabeza y lana así estoy cogiendo cabeza y lana ahí está nuestro cabello es bien pomposo tiene que estar esto sí o sí cocido cabeza y lana así cabeza y lana y aquí ya podemos hacer nuestro atrac vamos a amarrar porque ya está bien asegurado esto ya no se nos va a mover ya no muy bien acá que voy a hacer voy a irme con todo su cabello de mi muñeca hacia adelante hacia adelante lo primero que voy a hacer es cortar la mitad chicas miren le voy a cortar acá le he cortado le voy a cortar a la mitad ya tengo acá mi cabello le voy a hacer la voy a peinar hacia adelante bien peinadita le voy a darle voy a dar vuelta a mi muñeca tenemos un comentario de mi de Mónica Rodríguez nos pone profe va a compartir más pero el facebook no me lo permitió después tenemos un comentario de mi acá nos pone profesora mil bendiciones gracias por tus clases de lima estamos cerca hermosa yo siempre le pongo el cabello un poquito hacia adelante cubriendo el cachete porque porque le da más dulzura ven ahí se ve ahí si se ve bien entonces que voy a hacer voy a hacer voy a amarrar no voy a voy a dar una puntadita para que no se me mueva mis queremos ver cuántas compartidas tenemos a ver acá voy a darle acá chicas una puntadita acá para que no se me mueva una puntadita nada más ahí está para que no se me mueva acá tenemos 591 compartidas mis ya hemos pasado la mitad pero seguimos abajo todavía vamos a ahí está ya le di una puntadita y esa puntada yo ya lo voy a cubrir con un poquito de lana pero primero esa puntada para que no se nos mueva de los cachetes igual acá voy a darle una puntadita debajo de esta lanita acá tenemos tenemos un saludo de floral paporo nos pone buenas noches profesora desde Cali Colombia ahí me están viendo sí ahí le voy a dar una puntadita para que para que no se me mueva mi cachete añado esto lo veo yo bien de acá así ahí corto que voy a hacer voy a a cubrir con unos con unas lanitas esa puntada pero como lo voy a cubrir con un puntito de silicona solo con un puntito eh y voy a ponerlo acá ya no se me va a notar esa puntadita igual de esta misma forma acá voy a peinar mi lanita y lo voy a colocar acá y ya no se le va a ver esa puntadita luego ¿qué hacemos? voy a subir todo su cabello peinándola peinándola bonito 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 y le voy a hacer acá tenemos un saludo mis de Dubis María Julio Niebles nos pone buenas noches desde Colombia hola hermosa sigan interactuando chicas a todas las que están entrando a nuestra clase sigan interactuando para que se puedan llevar estos hermosos moldes igual de la misma manera voy a hacer una puntadita Mercedes Luz Alba nos pone mis vamos chicas sigamos compartiendo está linda la muñeca y Mariela Artiaga nos pone van 600 vamos vamos chicas les falta 400 por favor sigan interactuando con la tiendita de Malusita sigan apoyando a la mis Marjorie Quiñones gracias hermosa gracias ahí está le he dado una puntadita para que para que no se me mueva luego que voy a hacer chicas voy a pegarle todo su cabellito nuestra amiga ya la familia de la tiendita de Malusita Gladi Cereza Vázquez nos pone chicas cada uno 5 y lo logramos claro que sí claro que sí ya chicas a ver voy a peinarla si ustedes van a peinar van a tomarse su tiempo miren cuánto cabello tienen acá para peinar van a jugar a la peluquería y vamos a peinarla y vamos a peinarla bonito 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 para que nos quede nuestro cabello bien bonito bien prolijo así voy a dar todas las nanitas ustedes así en su casa con paciencia con paciencia van a peinarla para que le quede bien derechito así como si fuese su niñita así ya lo voy a hacer un poquito más rápido ahí va ahí está voy a verla acá atrás voy a peinarla ustedes para que no se le mueva en la parte de atrás y todo el cabello tape su cabecita le van a pegar silicona o lo van a coser cualquiera de la luz yo le voy a echar silicona para que no se me mueva no se le vea peladito por ningún lado voy a echarle un poquito de silicona ahí está sigamos peinándola y va quedando en nuestra muñeca así que se le vea bien bonito su cabello bien bonito sigamos compartiendo chicas sigamos interactuando con la página para que sigan llevando estos hermosos moles por favor flor nos pone ya compartí desde Cali Colombia y en Medeli Sierra Peñalosa nos pone ya no sé dónde más compartir sigamos chicas sigamos interactuando falta poco para esos mil compartidos y lleguen a su meta claro que si ya falta poquito para taparle porque acá se le ve pegadita no quiero que se le vea peinada ahora sí ya está quedando tengo que tapar si no yo no puedo verlo estoy mostrando y no la puedo no la puedo ver así de esta forma ahora sí ahora sí ya va a quedar me va a quedar su pelito con mucha paciencia chicas con mucha paciencia ustedes ya la hecha que esa trabajita lo hago parada para poderla verla ahora sí acá igual que no se nos mueva ya ustedes en casa lo hacen con más tranquilidad que yo no me acomodo así vamos a dejarla ahí le voy a amarrar la voy a echar y la voy a amarrar Cristina Meneses nos pone está hermosa como usted mi profe gracias hermosa va quedando muy pero muy bonita Mariana Artiaga nos pone ya no tengo de más compartir ya falta poquito yo sé que sí lo vamos a lograr voy a agarrar un poco de hilo Blay Teresa Vázquez nos pone ya compartí 25 grupos Amarila Acevedo nos pone compartido muy bien Floral Vapor nos pone niñas compartamos para los moles gracias vamos chicas nosotros podemos a ganar los moles a todas seguidoras latinita y Malusita pónganse las pilas ya falta poco lleguen a esos mil compartidas falta poquito falta poquito Viviana Cabeza Ramos nos pone compartimos más de 30 grupos ojalá como es un cabello fronzo tienen que hacerlo con paciencia con paciencia vamos a amarrar tenemos una pregunta de Felicitas Chanciu nos pone por favor que tela utiliza para el cuerpo de la muñequita algodón licrado hermosa y tenemos el mensaje de nuestra amiga Gladys Teresa Vázquez que nos pone vamos 706 estamos a poco chicas sigan interactuando ya falta poquito ahora si con este hilo si ya se puede también lo pueden hacer con una lana pero una lana que sea la lana que sea gruesita o doble lana pues no se les va a desbaratar chicas que voy a hacer para que yo para que mi cabello no se vaya para atrás ni nada que voy a hacer le voy a dar una puntada del cabello hacia del cabello hacia acá el cabello hacia acá voy a dar una puntada para el que no se me mueva una puntadita una puntadita o una amarradita para que no se me mueva la amarramos y ya no se nos mueva igual eso no se va a notar porque ahí va a ir su moñito ahora si la peinamos la peinamos la peinamos queda bonita se junta este huele bien 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 su cabello así va quedando vamos a colocarle su moñito moñito pero antes de moñita le voy a colocar sus pestañas chicas pestañas postizas acá tengo pestañas postizas le voy a colocar sus pestañas Gladys Teresa Vázquez Campos nos pone está despelucada despelucada sí vamos a ponerle las pestañas acá tengo unas pestañas muy bonitas Darly Cecilia Hernández nos pone ese año ya no me deja compartir más Hilda Espinosa Moreno nos pone compartir yo no sé a quién más compartir no perdamos la fe chicas sigamos compartiendo sigamos interactuando vamos compartiendo estoy pegando las pestañas ¿se ve ahí cómo les pego las pestañas? a ver mis voy a darle un zoom la tirita de la pestaña donde viene la gomita tiene que estar bien pero bien pegadito y si mueve un poco más el cabello que está cerca podría verse mejor ¿sí? ahí ¿se ve? sí ahí se ve mejor entonces yo con mi tijerita chiquitita de punta voy empujando mi pestaña para que quede bien pegadita para que no se note ¿ven? ¿sí se ve? sí, se ve ahora voy hacia el otro rojo de la mitad hacia un costadito quiero que vean a ver si se ve bien y voy a pegar bien pegadito bien hundido hacia mi tela hacia mi tela hacia mi tela ahí está ¿se ve? sí ahí quedan las pestañotas ahí están sus pestañas ¿ahí ven? sí ¿se ve bien? voy a peinarla un poquito voy a peinarla voy a peinarla voy a peinarla vamos a ver cuántas compartidas tenemos a ver si nos ayudan todas las seguidoras la tiendita Malusita ahí está Gloria Vélez nos pone hermosas muñecas Flor Alva Polo nos pone de nuevo compartir más grupos y Mercedes Luz Alva nos pone sí, bien ahí está ahí está ahí está ahí está nuestra muñeca y a ustedes le arreglan más su cabellito acá atrás la peinan más bonito que se vea dentro el hijito que no se vean los huequitos Flor Alva Polo nos pone muy hermosa ahora vamos a ponerle su moñito ¿ve? vamos a ponerle el moñito yo acá tengo la florcita que les comenté que les he puesto entonces le voy a pegar en el medio del moñito en el medio del moñito y le voy a poner acá tenemos mis 766 compartidos muy bien chicas miren este moñito lo he hecho igual con el jean ahorita les voy a mostrar cómo se lo he hecho sigan compartiendo chicas sigan compartiendo un ganchito de niñita de cabellito y esto se lo voy a colocar si han interaccionado chicas falta poco para el final lleguen a sus mil compartidos y llévense estos hermosos moldes a darle si se ve muy bien Daira María de Osa Betancur nos pone bellísima chicas cómo le hice yo la florcita les voy a enseñar una tirita de jean o de la tela que ustedes desean van a doblarla del tamaño que ustedes ya deseen hacerle y le van a hacer una onda ¿ven? una onda a la primera onda va a llevarla hacia la punta le van a cortar una onda a la otra onda igual hacia la punta ¿ven? hacia la punta voy a agarrar mi hilo voy a agarrar mi hilo para que quede así metido hacia adentro nuestra flor ¿qué voy a hacer? voy a en esta punta que he cortado desde la punta que he cortado desde acá voy a hundir acá acá desde acá entonces yo el momento de dar la vuelta esa punta va a quedar hacia adentro y va a hacerse como si tuviese un capullito ¿ven? esta punta va a ir hacia adentro y se va a formar como una flor ¿ven? se forma como una flor ahí está muy bien chicas aquí tenemos a nuestra muñequita que le cogimos el nombre ¿cuál es su nombre de nuestra muñequita? quedó de nuestra amiga la más votada si la más votada fue Melody Melody ahí está a Melody a nuestras dos Melody ahí está una fotito a ver ¿cuántas compartidas tenemos? vamos a ver cuántas compartidas tenemos ahora sí a ver chicas ahí está tenemos una fotito ahí está ¿cuántas compartidas tenemos? a ver chicas a ver una foto ahí está chicas ¿cuántas compartidas tenemos a ver? ¿cuánto? 776 776 entonces vamos ¿por qué? a ver chicas ¿por un sorteo? ¿o por qué? ¿cómo creen que puede ser la dinámica para grabar los moldes? no para todas mis seguidoras ustedes me van a mandar una captura de pantalla así con las muñequitas en vivo tienen que decir ahí en vivo en la captura de pantalla en vivo y me van a mandar esa foto a mi whatsapp todas mis seguidoras solo recibo fotos dentro de hasta una hora vamos a darle vamos a darle hasta una hora no vayan a hacer viva chicas que mañana ven la transmisión y me mandan mañana vamos a darle una hora me mandan la foto de su transmisión y yo les voy a enviar los moldes ya que no llegamos a las mil compartidas pero de todas maneras a mis seguidoras ustedes me mandan la captura de pantalla yo les voy a hacer llegar los moldes en pdf y en foto muchas gracias chicas por estar ahí deseándoles que este día la madre la pasen muy pero muy bonita en unión de su familia yo no tengo a mi mamita pero la tengo acá presente en mi corazón esta clase estaba dedicada para ella y a todas las mamás quiero decirles que pasen un feliz día de las madres de todo corazón les desea la tenita de Marlucita y su profesora la profesora Marjorie Quiñones Ramírez de todo corazón chicas ya saben me mandan la captura de pantalla y estas muñequitas van a ser de ustedes un besote chicas de mis muñequitas y de mi parte un besote chicas un besote chicas de mi parte y de mi parte y de mi parte